Les deseo a cada uno de ustedes una buena jornada laboral, que tengan un maravilloso consejo. Le saludo cordialmente también a las concejalas y concejales. En este caso, lo que yo vengo a solicitar al Honorable Consejo es una situación en virtud de un funcionario municipal y tiene que ver con reascripción o destinación. Eso es en términos generales. En el contexto general, es una minuta muy breve. Patricio, si podemos pasar a la siguiente. Y la siguiente también. En términos generales, las atribuciones de destinación de los funcionarios municipales corresponden a la autoridad, es decir, al alcalde. Sin embargo, hay dos unidades que se requiere el acuerdo del consejo. Estas dos unidades son la unidad de control interno y la otra unidad corresponde a los juzgados de policía local. Este ejercicio lo hemos hecho antes. Ahora bien, respecto del funcionario que se solicita la destinación o reascripción, en la minuta yo se las mandé, es un funcionario municipal de nombre Juan Andrés que tiene de formación profesional prevención de riesgo. Si bien es cierto, él trabaja en el segundo juzgado policía local desde el año 2018 cumpliendo funciones de actuario, dentro de las solicitudes o dentro de la necesidad del servicio se ha previsto la necesidad de un funcionario con esas características o competencia en la unidad de la dirección de personas a través de su equipo de prevención de riesgo. Es por ello que se solicita al honorable consejo la destinación de este funcionario desde el juzgado policía local, el segundo, a la unidad de dirección de personas. ¿Cómo se hace también eso para que sea de conocimiento? Es que esto se hace a través del consentimiento del alcalde, previa consulta al juzgado policía local y, lo más importante, a requerimiento del mismo funcionario. Yo les mandé también un oficio en que él solicita que por motivos profesionales, él pueda también cumplir su labor en otra unidad y calza perfecto con el perfil que nosotros necesitamos en la dirección de personas. Eso es todo, alcalde. Solicito al honorable consejo su aprobación para poder destinar a este funcionario. Muchas gracias. Ofrezco la palabra. Perfecto, si no hay más opinión. Daniela Molina. Sí, cortito alcalde. Solo consultar cómo se va a rellenar o a suplir el puesto que dejar en el juzgado de policía local, ¿cómo es ese proceso? Sí, el proceso es el siguiente y gracias por la consulta. Efectivamente, esta vacante se tiene que cubrir y esta vacante se va a cubrir con un abogado. Un abogado que fue también seleccionado por la misma magistrada o secretaria o abogado del mismo juzgado para que pudiese cumplir las necesidades que va a dejar este funcionario. Gracias por la respuesta. Ok, votamos. Bien, Daniela Ramamuena está ausente del consejo. Ella comunicó por el tema de salud. Daniel Palomino. A prueba, alcalde. Gracias. Pamela Salomé. A prueba, alcalde. Buenos días. Buenos días. Rayem Pojomosqui. A prueba. Félix Velasco. Buen día, alcalde. En base a lo expuesto, apruebo. Gracias. Camilo Araya. En base a lo expuesto, apruebo. Luis Aguilera. De acuerdo a lo expresado y expuesto por la señorita Elizabeth y estando de acuerdo el funcionario, apruebo. Ok. Daniela Molina. A prueba, alcalde. Gracias. Cristian Marín. A prueba, alcalde. Gracias. Carmen Zamora. A prueba, alcalde. Ok, yo apruebo. Bien, se aprueba, eh, por unanimidad. Por lo tanto, muchas gracias, eh, la directora de personal. Y pasamos al segundo punto. Presentación y solicitud de aprobación, bonificación de retiro complementario, funcionarios beneficiados de la ley número 21.135. Expone la señora Elisa de Zambra, directora de personas. Gracias, alcalde. Efectivamente, continúo con una segunda presentación que tiene que ver también con beneficio de los funcionarios municipales. En este caso, explicar en términos generales que para que se produzca el retiro voluntario, las personas basta solamente que lo soliciten y hasta el ingreso, la promulgación de esta ley, que data del 2014 y dura solamente hasta el año 2025, los funcionarios municipales se retiraban sin derecho a ningún pago. A contar de esta ley, nosotros tenemos la posibilidad de que los funcionarios de manera voluntaria, con algunos requisitos, puedan hacer uso de este beneficio. ¿Qué significa eso? Que ellos postulan a este retiro, en este caso las mujeres mayores de 60 años y los hombres a contar de los 65 años. Este beneficio tiene las siguientes instancias. Una bonificación del retiro, que es de cargo municipal, y una bonificación adicional y un bono por antigüedad, que es de cargo fiscal. Ahora bien, ¿a nosotros qué nos compete como municipio? Tiene que ver con la bonificación del retiro voluntario, pero de bonificación municipal. En términos bien simples, para que el honorable consejo también lo entienda, este beneficio consta de dos variables. Una, que es el obligatorio, que son seis meses de pago a los funcionarios, y la bonificación complementaria, que es agregar cinco meses más, es decir, cumplir 11 meses de pago para que los funcionarios se puedan retirar. El primer pago, que son los seis meses, es obligatorio. Sin embargo, la bonificación por retiro complementario es la atribución que tiene el honorable consejo de darle esa bonificación adicional a los funcionarios municipales. ¿Qué ocurre en este caso? Nosotros tenemos dos funcionarios que postularon y salieron beneficiados. Y este funcionario, que está más adelante, es una funcionaria del segundo juez jugado policial local, que es doña María Gloria Vicuña, y don Augusto Aguirre, que es un conductor. Don Augusto tiene 40 años de servicio y la señora María Gloria tiene 16 años de servicio municipal. Entonces, dentro de esta ley, que beneficia a los funcionarios municipales de manera excepcional desde el año 2014 al año 2026, en que termina esta ley, nosotros tenemos la posibilidad de apoyar a los funcionarios a través de esta bonificación. ¿En qué? En que el honorable consejo pueda ampliar el bono de seis meses a once meses, aprobando ese lapso de cinco meses. Eso es lo que se le solicita en esta oportunidad, aprobar al honorable consejo. El monto, que está ahí, son valores aproximados. La bonificación por retiro voluntario, que es el equivalente a fondos municipales, por los seis meses son aproximadamente 14 millones 500. Y el adicional complementario que se le solicita en esta oportunidad son alrededor de 12 millones. Eso es lo que se le solicita en virtud de que se pueda también, los funcionarios municipales, ir con una cantidad mayor a la que estipula la ley. Ese es alcalde. Gracias, Elizabeth. Ofrezco la palabra. A ver, yo creo que está claro, nadie puede negarse a que la gente que ha trabajado por más de 40 años pueda recibir una bonificación que le ayude a poder subsistir, porque las jubilaciones, ustedes saben que son pésimamente malas. Así que le voy a pedir que lo votemos. Daniel Palomino. Apruebo, alcalde. Gracias. Pamela Salomé. Apruebo, alcalde. Rayem Pochomoski. Apruebo, alcalde. Peli Velasco. Apruebo, alcalde. Camilo Araya. Apruebo. Luis Aguilera. De acuerdo a los antecedentes entregados por la señorita Elizabeth, apruebo. Daniela Molina. Usted ya lo dijo alcalde, las pensiones son muy malas. Algunos insisten en no querer mejorarlo, así que por supuesto que apruebo. Ok. Christian Marín. Apruebo, alcalde. Carmen Zamora. Apruebo, alcalde. Y yo apruebo. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Gracias, Elizabeth. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Solicitud de aprobación de costos de operación y mantención proyectos SESFAM. Cardenal José María Caroriente, etapa de diseño. Expone el señor Sergio Roja Olivares, secretario comunal de Planificación. Don Sergio. Buenos días, don Roberto. Buenos días a las concejalas y a los concejales. Este proyecto que está presentado en la etapa de diseño y que ya pasó por una revisión del Ministerio de Desarrollo Social, tiene bastantes complejidades en términos técnicos para el desarrollo. En el sentido que no son proyectos fáciles de armar, porque obviamente estamos hablando de un centro de salud que beneficia directamente a la población. Por lo tanto, alcalde, si usted lo autoriza, una vez que yo termine mi presentación, quería pedirle que don Luis Rojas, que es el encargado de este proyecto, pueda entregar algún detalle adicional al honorable consejo para mejor votar. Autorizado. Ok. Dale nomás, Patricio. Bueno, este proyecto que se denomina Construcción Cefam José María Caro Oriente, corresponde a la necesidad que todos conocemos respecto del alto número de atenciones que presenta hoy día el Cefam Cardenal Caro, ubicado en el sector de la calle Pampa Baja, con cuatro esquinas, que está altamente sobrepasado en su capacidad por la densidad poblacional. Y entre esta situación y visto los análisis, la decisión que se ha tomado desde el municipio con el señor alcalde, es la de generar dos nuevas Cefam para resolver el tema de demanda. El primero de ellos por el que vamos a avanzar corresponde a este que hemos denominado primeramente Cefam Cardenal Caro Oriente, que se va a ubicar en el sector de Cordep. En la parte izquierda de la presentación está identificado el lote en el cual tenemos designado ya la instalación del futuro Cefam para que ustedes más o menos hagan una imagen visual. El lote A8 que se encuesta al costado derecho, es el que el señor alcalde ha entregado a carabineros para la construcción de la futura comisaría. Y siguiendo hacia la derecha del deslinde, corresponde, después del lote A8 hacia la derecha, corresponde a los terrenos del hospital. Este proyecto actualmente se encuentra con un rate FI, es decir, falta de información. Y aquí queríamos mostrarles todas las gestiones que se han hecho para llevar a cabo este proyecto. Se solicitó la pertinencia del Cefam, la selección, se envía a revisión del Ministerio de Desarrollo Social, se informa el rate, se nos solicita una mecánica de suelo, por decreto se designa este terreno, este lote A7 para la construcción del Cefam. Hay un acuerdo de parte del municipio, del consejo, respecto a la creación de este Cefam. Se solicita al Servicio de Salud la creación del Cefam, al Servicio de Salud la red de asistenciales de MinSAL aprueba. Solicitamos que este proyecto en la etapa de ejecución sea a través de la Dirección de Arquitectura del MOP, lo cual la Dirección de Arquitectura ya aceptó esta instancia, en el sentido de que en la etapa de construcción entendemos que debería ser el MOP quien con mayor certeza cumple con los requisitos para llevar a cabo esta obra. Este año, en junio, el MinSAL aprobó la pertinencia, se han ido resolviendo distintas observaciones, incluyendo la autorización de la incorporación de una UAPU a este Cefam, y hoy día, como les decía, el proyecto se encuentra con un RAT-FI, es decir, falta de información, y una de ellas tiene que ver con el Certificado de Cuestro de Operación y Mantención, que es lo que estamos presentando ahora al Honorable Consejo. Aquí hay un poco también un resumen de la tabla anterior, donde estaban las gestiones, los distintos documentos, oficios que dan respaldo a la información con la que estamos trabajando para este proyecto. El programa médico arquitectónico de estos Cefam, comentarles que en la etapa de diseño que estamos presentando, dentro del proyecto lo que se presenta es un programa arquitectónico, que es validado por el Ministerio de Salud, donde se identifica que el total de metros que se requieren para el nuevo Cefam son de 3.109, con las distintas instancias de sectores de UAPU, SOME, servicios generales, esterilizaciones, administrativos, etc. Y a partir de este programa arquitectónico, es que la consultora que se licite para trabajar en el diseño es que hace el proceso de desarrollo posterior de arquitectura y especialidades. Respecto a los costos de operación y mantención, quiero que, primero, ir a la parte derecha de la presentación, donde están los costos de mantención, que corresponde a la mantención de la infraestructura, los equipos y el equipamiento, que tiene asignaciones porcentuales, y eso dice relación con la metodología de salud, también con los requisitos del Ministerio, y ese costo de mantención anual alcanza los 77.365.000 pesos. Respecto de los costos de operación, si ustedes ven, son bastante altos por año, porque corresponden a 4.372 millones. No obstante, estos costos son los que corresponden a las transferencias que nos hace el Ministerio de Salud para la operación de los Cefam. O sea, la idea que se ha tomado en este caso es hacer el diseño de este Cefam Cardenal Caro Oriente, hacer la construcción una vez que se construya, traspasar todos los servicios que se encuentran en el sector de La Pampa para hacer la reposición de ese Cefam de La Pampa, demoliendo y haciendo uno nuevo. Por lo tanto, en términos de costos de operación, propiamente tal, se van a mantener la misma dinámica que hemos tenido hasta ahora con los traspasos que ustedes normalmente ven en las modificaciones presupuestarias, cuando el Ministerio de Salud nos envía los recursos para la corporación y para la mantención de los profesionales. Importante, bueno, Luis después va a contarle algún detalle adicional. De estos 4.372 millones al año de los costos de operación, casi el 85% corresponde a sueldos de los profesionales que trabajan en los Cefam. Y también aquí se incorporan los 125 millones anuales que corresponden a los costos de operación de la UAP. Señor alcalde, concejalas, concejales, antes de pasar a la solicitud de aprobación, me gustaría que Luis nos pudiera comentar algunos detalles adicionales de qué se ha tratado este proyecto, que ha requerido un gran esfuerzo. Aquí le doy las gracias a Luis también y al equipo de la Cefam que ha trabajado, porque en general no es de nuestras mayores expertices el desarrollar proyectos de salud y ha sido un trabajo arduo, pero que ya estamos casi en la etapa final para obtener el RS de la etapa de diseño, que también, como lo comentamos en el Consejo anterior, se encuentran establecidos en el convenio de colaboración entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Salud. Feli Velasco levantó la mano. Gracias, alcalde. Gracias, Sergio. Agradezco el trabajo de la presentación y, sobre todo, este es una necesidad de largos años del sector TUR y, sobre todo, que hay muchos adultos mayores ahí también, así que la solución de estos dos Cefam y partir por este es algo muy valorado y que hace mucho sentido también al tema de la salud pública. Por otro lado, me gustaría consultar y proponer también cómo se pueden hacer los avances debido a que está en el entorno de donde se va a generar un desarrollo importante con el Hospital de la Serena, pero todos hemos sabido los retrasos que hay. Hay dos meses de evaluación o reestudio de los proyectos. Estuvimos con el alcalde ahí en una sesión del Senado de la Comisión de Obras Públicas con la ministra, pero aún no hay mucha claridad en eso. Eso, por un lado, qué información manejan en relación a eso que igual tiene implicancia en el desarrollo de este proyecto y, por otro lado, cómo poder generar alcalde y Sergio una mesa de trabajo con las otras instituciones que van a tener desarrollo ahí de los más importantes, el Hospital de la Serena, carabineros, bomberos y la salud para nuestra comuna. Esa es la interrogante alcalde y Sergio. Gracias, Félix. Sergio. Don Roberto, concejal, efectivamente, como usted señala, bueno, vuelvo a dar los agradecimientos a Luis porque aquí en este tema tuvimos una amplificación bien importante. Nos costó mucho encontrar una solución. Ustedes saben que, por múltiples razones, es muy difícil a través de fondos del Gobierno Regional adquirir terrenos privados, por lo tanto, encontrar esta solución. El alcalde finalmente le explicamos la contingencia y nos permite utilizar parte de la CORDEP en este concepto para poder generar estas dos instancias. Así que eso. Y respecto a lo que usted señala, efectivamente, la concesionaria, a través del inspector técnico, hoy se ingresa, hace ya harto tiempo atrás, de la detención del estudio de movilidad vial, dando fecha máxima para retomar el diseño el mes de septiembre, o sea, el próximo mes, comienza nuevamente, se deben retomar las labores de sociedad del diseño. Recordemos que esta concesión contempla diseño y construcción en una sola etapa, a diferencia de lo que normalmente nosotros hacemos, que presentamos un año diseño y después tenemos que pedir la plata para la ejecución. Esto es una concesión que está contemplada en ambas etapas. Y como primicia, aconsejar, le comento que hemos sido citados para el día viernes en la mañana a una reunión con una de las divisiones del gobierno regional, donde van a estar los inspectores técnicos del MOP de ambos hospitales, van a hacer una presentación respecto de los avances de los tiempos, por lo tanto, el día viernes vamos a tener, es una mesa técnica que funciona liderada desde el gobierno regional, donde participan los municipios de Coquimbo, La Serena, El Servio, El Minbu, El MOP, la Dirección de Arquitectura, y por lo tanto, ahí vamos a tener ya el viernes información un poco más precisa respecto de los tiempos. Así que espero haberle dado respuesta, a concejal, y para que Luis nos dé algún detalle adicional de esta situación. Buenos días, buen día, alcaldes, estimadas concejalas y concejales. Bueno, para nosotros ha sido un trabajo arduo en conjunto con el Departamento de Salud. Estamos muy contentos de haber llegado a la aprobación ya de parte del MinSAL de la pertinencia del CEFAN, que no ha sido exento de problemas o de dificultades que hemos tenido que abarcar en cuanto a la aprobación de la UAPO, especialmente, ya que la UAPO, si ustedes se dan cuenta, hoy día están los costos de operación presentes con cargo al municipio y que normalmente son con cargo al Ministerio de Salud. Fue una controversia que tuvimos con el Ministerio, en específico con la Subsecretaría de Redes Asistenciales, en el sentido de que se argumentó que en este proceso presupuestario para este año no había un ítem presupuestario que pudiese financiar la UAPO. Para nosotros era importante eso porque por cuanto tendríamos que incluir dentro del diseño la UAPO y dentro de las conversaciones que tuvo el Servicio de Salud con el Departamento de Salud, con nosotros como municipio, se llegó a un acuerdo en el sentido de que cuando vayamos a postular la etapa de ejecución vamos a revisar de nuevo el financiamiento de la UAPO que debiera ser de cargo del MinSAL. En este caso la estamos nosotros respaldando para poder incluirla dentro de lo que es el diseño y pudiera estar incluida dentro de lo que es el programa médico arquitectónico para ser desarrollado. La verdad es que a pesar de eso y a pesar de los inconvenientes estamos muy contentos de esta aprobación del MinSAL la cual permite ya ingresar derechamente con todos los antecedentes a la revisión del Ministerio de Desarrollo Social y poder alcanzar este anhelado ERS. Sin duda aconsejar que el proyecto del hospital y sus medidas de mitigación viales son importantes para nosotros en el sentido de la apertura de Rodolfo Wagner la pavimentación de Braulio Arenas y Alberto Arenas son accesibilidades que necesitamos para poder dar mayor comodidad a nuestros usuarios. De no ser así por ejemplo en el caso de Rodolfo Wagner de no ser aperturada por el hospital en lo cual está en su media mitigación y está en el compromiso de ello debe de ser en el tramo que corresponde absorbido por el diseño nuestro ya del CESFAM. Recalcar el diseño va con financiamiento del FNDR sin embargo tanto su ejecución es completamente del MinSAL es con recursos del MinSAL la ejecución del CESFAM por lo tanto son recursos sectoriales que esperamos contar en su minuto. Eso concejalas y concejales no sé si tengan alguna otra duda en particular. ofrezco la palabra ok si don Roberto si entonces en función de lo expuesto respecto a este proyecto y las aclaraciones que Luis y algún otro detalle que pudiera surgir nosotros tenemos que pedir la aprobación al honorable consejo respecto de los costos de operación y mantención del proyecto denominado construcción CESFAM cardenal José María Caro Oriente con una nacerena código BIP 40040633-0 muchas gracias perfecto procedemos a la votación Daniel Palomino apruebo alcalde Ramela Salomé apruebo alcalde creo que es fundamental el desarrollo de este proyecto como lo mencionaba recién alcalde el sector sur necesita mayor apertura y solución en temas de salud y tener 12 panes es fundamental así que totalmente de acuerdo de que podamos avanzar en esto pero como hay un tema con contraloría que se mandó una información y que para mí no es claro y yo mandé una información al consejo de la transparencia y a contraloría a nivel nacional en esta oportunidad me voy a obtener para no perjudicar cualquier avance que tenga que tener este proyecto que es fundamental para el desarrollo de la comuna y como a mí lo particular me interesa el avance de la comuna en el interés del bien común y no el interés personal ni político partidario muy de acuerdo pero por el bien común me voy a obtener muchas gracias Camilo Araya este es un proyecto muy sentido por el sector sur por el trabajo que ha realizado el consultivo de salud además un trabajo contundente comunitario participativo y una necesidad muy muy sentida por los habitantes del sector sur y además que hoy día atiende a más de la mitad de lo que corresponde al per cápita que atiende actualmente de ese punto de vista saludo el avance desconocía el punto que hace el concejal feliz velasco con respecto a ese tema no lo no lo manejaba y que bueno que lo ponga en antecedente en este consejo recojo ese punto por lo por lo sensible del tema y para no como tomando las palabras también del concejal para no entorpecer pero desconociendo lo que él señala y voy a pedir antecedentes de lo que él está señalando en este consejo voy a abstenerme solicitando lo antecedente también si me lo pueden compartir para ver don Luis Aguilera señor alcalde debo reconocer el trabajo que se venía realizando en el consejo anterior valorar el trabajo que hizo Lombardo Toledo también el doctor Ramón González con respecto a esto y usted mismo y el consejo para adelantar este trabajo tan necesario para la salud de nuestra población así que por lo tanto como es una aspiración de largos años que se venía trabajando en esto voy a aprobar gracias Daniela Molina de acuerdo lo antecedente entregado al consejo yo aprobo alcalde gracias Cristian Marín entendiendo la necesidad alcalde y visto digamos el trabajo que se ha realizado desde la SECPLAN aprueba gracias Carmen Zamora con los antecedentes presentados aprueba alcalde ok y yo apruebo bien se aprueba esto con 3 4 5 6 7 8 votos a favor la abstención de don Félix Velasco y la abstención de don Camilo Araya muchas gracias gracias don Luis perdón sí don Luis y gracias Sergio contratación directa obras de mantención bodega secretaría municipal expone señor Sergio Rojas secretario comuneral de planificación entonces gracias a don Roberto en la eventualidad de que algunos de los concejales o concejalas quieran hacer alguna consulta de detalle había conversado con don Luciano Maluenda en el caso de que también nos colabore con algún detalle respecto de esta iniciativa en particular que tiene que ver con la bodega que hemos estado tratando de licitar para la secretaría municipal denle los más Patricio bueno estas obras se contratan mediante fondos municipales se estableció un monto referencial de 43 millones 344 mil 425 pesos con IVA incluido que están separados en obras civiles propiamente tal que tiene un monto un poco mayor de los 18 millones y la implementación de esta dontería full space de 25 millones 263 importante que a los contratistas que se les solicitó cotización deben debían considerar el transporte e instalación de todos los elementos requeridos en los términos de referencia asociado a esta contratación directa y las especificaciones técnicas y se les indicó que si bien el monto era referencial podían tener presente que se podía superar este monto en un valor que no podía sobrepasar el 30% de este valor referencial la unidad que ha solicitado esta adquisición es la secretaría municipal y los diseños de la bodega corresponden al arquitecto del departamento de asesoría urbana Marcela Soto bueno me imagino que todos todas hemos visto el estado en el que se encuentran estas dependencias en nuestro edificio consultorial esta hora contempla la mantención y mejoramiento de la bodega existente donde funciona el archivo que consulta el mejoramiento del radier la terminación lisa del piso la aplicación de pintura de alto tráfico el entramado de metalcom en el cielo con revestimientos de volcanita la reparación de los muros con yeso para la terminación lisa la aplicación de pintura obras complementarias de extracción forzada de aire e instalaciones eléctricas además contempla la instalación de las estanterías full space aquí hay una imagen referencial de lo que es una estantería full space y la ubicación que se encuentra en la bodega en el piso menos uno del edificio consultorial respecto a esta contratación directa aquí vamos a un detalle en el año el 2 de abril 2020 no se presentaron oferentes a la licitación 4295 84 L19 tampoco se presentaron oferentes a la licitación 4295 26 L20 lo cual fue declarado a través de decreto del 24 de abril del 2020 se rechazaron se rechazaron las ofertas presentadas a la licitación 4295 45 L20 con fecha 19 de febrero 2021 también se rechazaron las ofertas en el mes de abril del año 2021 y finalmente luego de múltiples reformulaciones y mejoramientos de este proyecto se declararon admisibles las ofertas de la licitación 4295 25 L23 a través del decreto número 1770 con fecha 17 de julio del 2023 por ello y en consideración a lo que sustenta el artículo 10 del reglamento de compras públicas punto número 7 letra L cuando habiendo realizado una licitación pública previa para el suministro de bienes o contratación de servicios no se recibieron ofertas o estas resultaran inadmisibles por no ajustarse a los requisitos esenciales establecidos en las bases y la contratación es indispensable para el organismo se solicitaron cotizaciones a varios oferentes y este oferente fue el que entregó la cotización más barata que corresponde a la persona natural denominada Víctor Manuel Valdivia Cuello 15.801.934.5 dirección de Punitaqui cuyo representante legal es don Víctor Manuel Valdivia esto se va a pagar a través de estado de pago tiene un plazo de ejecución de 90 días corridos se ha solicitado una boleta de fiel cumplimiento de contrato del 5% del valor tiene un monto ofertado de 46.251.135 y cuenta con la debida certificación de disponibilidad presupuestaria aquí hay una hemos hecho todos los hemos buscado todos los antecedentes de proveedor en el portal de mercado público para garantizar que tiene la experiencia suficiente mejoramiento de techumbres del liceo en Montepatria en escuelas reparaciones post terremoto en el hospital de Valle mejoramiento de salas de espera en el hospital de Valle mejoramiento de multicancha en Canela etcétera etcétera en Ovalle los encargados de este proceso de compra contactaron a profesionales del municipio de Ovalle quienes dijeron si bien ellos no recomiendan si garantizan de que es un contratista que está en condiciones de llevar adelante una obra como esta antes de pedir la aprobación señor alcalde de esta contratación directa me gustaría si don Luciano nos ayuda corroborando la necesidad que se tiene de generar esta obra en el edificio consultorial buenos días bueno agradecer a Sergio las gestiones llevamos yo creo que en este tema años no voy a decir cuántos creo que son unas tres o cuatro décadas que esa bodega se mantiene en las mismas condiciones y son prácticamente insalubles para la gente que tiene que asistir a buscar correspondencia o libros de antigua data con esto se pretende también incorporarnos a la transformación digital y tener un archivo ya más moderno y en condiciones que sean realmente más dignas para la gente que tiene que trabajar en dichas funciones es eso alcalde perfecto Feli Velasco gracias alcalde me sumo a las felicitaciones del trabajo en todo aspecto tal como decía don Luciano en entregarle las condiciones básicas y mínimas a los funcionarios que hacen una labor tan importante que la documentación sobre todo en nuestra comuna histórica es relevante no solamente por el día a día sino por la historia y la tradición así que muy feliz y contento por eso de poder aprobar y concretar esa acción y por otro lado también en la misma línea de lo que comentaba don Luciano que pudiéramos avanzar esto en el 2019 y el 2020 lo comenté en este consejo de poder avanzar en un archivo de nuestra ciudad histórica recordemos que antiguamente estaba la casa del vecino serenense donde participaban las organizaciones y ahí había parte de la historia que se ha quemado bueno la historia de nuestra comuna de la serena está marcada por grandes incendios y pérdida de documentación muy valiosa al igual que estaban en otros lugares entonces poder avanzar en lo futuro alcalde don Sergio en generar ahí algún archivo tengo entendido que en una parte previa de nuestro edificio consistorial había un archivo de consejo monumento ahí que se había planeado ahí pero semanas atrás hemos escuchado que lo van a plantear en Coquimbo que es muy bueno para la región pero nuestra comuna necesita recuperar mantener y resguardar archivos históricos que tienen mucha relevancia sobre todo en este mes aniversario 479 poder generar algún proyecto y avanzar en eso creo que sería muy relevante y en nuestro municipio hay gran parte de la historia de nuestra comuna del avance del desarrollo de hombres y mujeres gracias Pamela Salomé ¿me escuchan? Sí cortito solamente aquí dice las obras se contratarán mediante la presentación de la propuesta que se financiará con recursos municipales Sergio esa plata está en el presupuesto se va a hacer una modificación presupuestaria ¿cómo se va a obtener o es externo? Buenos días concejales como lo señalaba don Luciano estos son recursos que nosotros venimos arrastrando en el presupuesto hace mucho tiempo porque venimos desde el año 2019 intentando adjudicar estas obras entonces siempre lo hemos tenido considerado nuestro presupuesto para viendo que en algún momento hubiera algún oferente que estuviera interesado en desarrollar la obra por la plata que nosotros tenemos disponible así que por lo tanto no es necesario generar una modificación y por eso ya se emitió el certificado de disponibilidad respectiva Ah, qué bueno esa era mi consulta alcalde Gracias Daniel Palomino Sí, le quería consultar a don Sergio ¿cuál es el proceso de selección para la contratación directa? Lo que nosotros hacemos normalmente concejal porque a diferencia por ejemplo del MOB nosotros no tenemos un registro de contratistas sino que buscamos contratistas que están en el mercado público o que se han presentado anteriormente nuestras licitaciones ya han presentado mal su oferta y se le hace una solicitud de cotización enviando como la ley establece las mismas especificaciones técnicas con las que se hicieron las licitaciones públicas no se pueden cambiar y ahí nosotros en el fondo quedamos a la espera de una circunstancia que también la Contraloría lo ha validado que es la libre concurrencia de los ofrentes es decir nosotros no podemos obligar a nadie a presentarse sino que tenemos que esperar a que nos respondan y de acuerdo a las respuestas que obtenemos siempre elegimos el proveedor más barato y que tenga la experiencia para hacer este tipo de intervenciones gracias don Luis Aguilera sí gracias señor alcalde en la misma línea que plantea Félix yo creo que nuestra ciudad siendo la primera ciudad de Chile fundada en nuestro continente en nuestro territorio no otra sino que esta es la primera guarda guarda importantes documentos y sobre todo en el municipio y tal como se ha dicho aquí hubiera un incendio en la casa vecino serenense donde seguimos gran parte digamos de patrimonio nuestro literario que mantenía el círculo literario de Carlos Roberto Mondaca y otros antecedentes más por eso que es fundamental reguardar nuestros archivos nuestra y digitalizarlo también hoy día con la modernidad para que eventualmente por cualquier situación de roedores o que se yo de polilla y todo lo demás perder su archivo tenerlo reguardado yo creo que es muy importante y muy necesario tal como lo ha planteado Luciano sobre todo para la salud también de nuestro funcionario y la pregunta es en qué sector específicamente va a quedar establecido este archivo en el edificio consistorial bueno tías concejal en el mismo lugar donde se encuentra actualmente la bodega y por eso dentro del ítem presupuestario se han establecido una cantidad de recursos que es para mejorar lo que existe porque hay que hacer reparaciones de lo actualmente existente y poder instalar esta estantería de carácter más funcional y más modernas que también señaló don Luciano o sea no vamos a hacer una construcción nueva es reparación de lo ya existente mejorando además también dos cosas que son relevantes el sistema eléctrico que cuenta esta dependencia y el sistema de extracción de aire perfecto perfecto si no hay más preguntas o comentarios procedemos a la votación Daniel Palomino aprueba alcalde Pamela Salomé aprueba alcalde por supuesto Rayen Pocomosky aprueba alcalde por fin salió Feli Velasco aprueba alcalde es muy necesario es muy importante para los trabajadores para la historia de la comuna y también que avancemos en lo futuro en un archivo serenense en un archivo de la comuna ojalá podamos concretar eso a través de un proyecto a través de alguna gestión no es mucho recurso pero sí mucha iniciativa hasta los colegios patrimoniales de nuestra comuna mi querido Liceo Gregorio Cordobés el Liceo Marta Brunet el Liceo Gabriela Mistral héroes de la concepción tienen su archivo nuestra comuna debe tener y debemos avanzar en el rescate patrimonial aprueba gracias Camilo Araña bueno de acuerdo a lo que plantea Sergio ajustándose además a la normativa de lo que él señala y también entendiendo que es un tema necesario muy necesario por todo el argumento que ya se ha señalado por los colegas los y las colegas apruebo Luis Aguilera por lo anteriormente expuesto apruebo Daniela Molina apruebo alcalde Cristian Marín apruebo apruebo alcalde Carmen Zamora apruebo alcalde gracias y yo apruebo gracias se aprueba por unanimidad gracias Sergio gracias don Roberto aprobación de contrato de comodato a suscribir entre la municipalidad de la Serena y la asociación de jubilados del banco del banco del estado de chile pone señora valesca robledo santa gracias alcalde buen día buen día las concejales si ya lo señaló el alcalde corresponde a un contrato de comodato con la asociación referida primero señalar que ellos hoy día tienen un contrato de comodato vigente pero de manera muy proactiva solicitaron la renovación antes un par de meses antes del término del contrato de comodato existente se les otorgó hace aproximadamente 10 años atrás el representante de la asociación hoy es don José Miguel Muñoz Roldán el equipamiento corresponde al que se encuentra ubicado en el conjunto residencial Loteo Balmaceda Poniente que está ubicado en Avenida Estadio con calle Las Higueras en el sector La Pampa como una de la Serena en la minuta que se les envió aparece la inscripción en el conservador de bienes raíces que data del año 2013 la superficie aproximada es de 480 metros cuadrados existe una sede ahí construida la que tiene recepción definitiva de parte de nuestra dirección de obras fue fiscalizada por los funcionarios del departamento de recintos municipales de la sección de recintos constatando el excelente estado en el que se encuentra además de verificar que los consumos de servicios básicos se encuentran pagados y al día ya el comodato entonces se cumple a principios del próximo año y lo que estamos pidiendo ahora a propósito de la presentación de la organización es que se otorgue por otros 10 años en general el cumplimiento ha sido satisfactorio por parte de este municipio por lo tanto no existirían de ese punto de vista inconvenientes en acceder a la petición y otorgar un nuevo comodato por el plazo de 10 años gracias 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 ok parece que votamos Daniela Molina quiero hacer una consulta no necesariamente a propósito de o sea referente a este contrato de comodato pero para tenerlo súper claro cuando se se extiende el plazo de comodato o se entrega un comodato las cuentas de luz y agua tienen que estar pagadas verdad si no están si hay deudas no se puede verdad si cuando se hace la solicitud nosotros si es que no estuviesen al día las cuentas nosotros pedimos como antecedente para someter a consideración del consejo el que ellos se encuentren al día o al menos si existe una deuda que se muestre de voluntad en orden al pago suscribiendo eventualmente un convenio de pago con la empresa de servicios de que se trata ok votamos Daniel Palomino aprobado alcalde Pamela Salomé aprobado alcalde Daniel Pochumoski aprobado Feli Velasco es una gran institución que alberga a muchas personas que han sido grandes servidores públicos a través del banco de estado dentro de su institucionalidad y tienen una buena mantención y resguardo de este de este mueble y de este comodato así que apruebo alcalde gracias Camilo bueno felicitar a la organización por su proactividad y también esperar que este apoyo del municipio sirva para su mejor vivir apruebo Luis Aguilera señor alcalde yo he visitado varias veces este recinto he estado con los funcionarios ex funcionarios bancos del estado creo que han hecho un excelente y ejemplar uso de este edificio creo que es un ejemplo para otras organizaciones teniendo todo al día manteniendo el local las actividades que realizan así que por lo tanto encantado apruebo gracias Daniela Molina apruebo alcalde entendiendo que como bien se ha mencionado acá ellos han cumplido cabalmente con los requisitos que se requieren para que se entreguen un comodato y vuelvo a reiterar lo dicho varias veces me llama la atención que en otras ocasiones esto no haya sido tan recurso y tengamos casos donde efectivamente hay comodatos entregados con deudas importantes apruebo Cristian Marín apruebo alcalde Carmen Zamora revisado los antecedentes que nos enviaron y la presentación que nos hace Valesca apruebo alcalde gracias y yo apruebo se aprueba por unanimidad muchas gracias gracias Valesca aprobación de modificación de contrato de comodato a suscribir entre la municipalidad de la Serena y fundación educacional SER que pone Valesca Robledo gracias alcalde bueno tal como ustedes lo saben y ya lo hemos señalado en otras oportunidades cuando se trata de modificaciones también esta requiere en el acuerdo del consejo no solamente cuando se otorga ya en este caso de la fundación educacional SER ya hemos traído al consejo una modificación anterior respecto del mismo comodato por lo tanto no les va a parecer tan extraño el asunto fundación educacional SER representada por la señora Isabel Burgos Vascuñán en cuanto al comodato otorgado este corresponde al decreto alcaldicio 748 el 26 de abril del año 2019 que aprobó el contrato suscrito con festa 17 de abril del mismo año corresponde al equipamiento municipal del lote 4 del loteo del Milagro Sur ubicado en Avenida Los Plátanos en el sector El Milagro actualmente existe ahí un sitio Eriazo el inmueble se encuentra inscrito a nombre del municipio en el respectivo registro el que data del año 2001 el contrato se celebró en su oportunidad con la finalidad de construir la fundación un recinto educacional para los estudiantes con capacidades diferentes el plazo del contrato se estipuló en 6 años contados desde la aprobación por decreto o sea se cumple el 26 de abril del año 2025 y el plazo de construcción se estipuló en 3 años el que ya se encuentra expirado la primera modificación de contrato entonces se suscribió el 7 de octubre respecto de la superficie del terreno entregado y el objeto del contrato fue aprobado mediante decreto alcaldicio número 1416 de fecha 22 de octubre ambos del año 2021 se redujo en ese momento la superficie del terreno de 1595 metros cuadrados a 564 y se cambió el objeto por la construcción de una sede esto con la finalidad de que nuestra Secretaría Comunal de Planificación postular el proyecto financiamiento de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo que eso ya se gestionó en cuanto a lo antecedente de esta modificación con fecha 30 de mayo de esta anualidad fue recibida en la Municipalidad una presentación de la comodataria firmada por su Presidenta requiriendo el aumento del plazo de la construcción de la sede el que como se le señaló ya se encuentra vencido debido a que la planificación y posterior ejecución del proyecto de construcción no se ha podido concretar en el tiempo establecido a causa de diversos inconvenientes surgidos propios de este tipo de iniciativas la modificación consiste entonces en prorrogar no el plazo del contrato de acomodato sino que en prorrogar el plazo de construcción el que vencería junto con el plazo del contrato esto es el 26 de abril de 2025 en resumen entonces lo que somete a consideración es ampliar el plazo para la construcción que hoy la encabeza nuestra Secretaría Comunal de Planificación coincidiendo ambos plazos entonces el de la vigencia del contrato y el de la construcción concluyendo definitiva el 26 de abril de 2025 gracias gracias Valesca Daniela Molina si gracias alcalde hacer una consulta y parece que todavía está por acá don Sergio Rojas porque entiendo que la responsabilidad de hacer esta sede es de la Secretaría de Planificación Municipal ¿verdad? y hay un retraso en este proyecto entonces como para entender cuál ha sido el retraso y lo pregunto a propósito de que me imagino también que a los colegas les pasará que algunos vecinos y vecinas nos manifiestan su molestia muchas veces porque estos espacios quedan abiertos y a veces se prestan para apuntar basura y cosas que pasan en los recintos que no están debidamente cerrados muchas veces etcétera que quedan mucho tiempo en esta espera ¿no? de que se concreten los proyectos entonces como para entender qué es lo que pasa en este espacio y por qué la demora Luis o si no Sergio Rojas están por ahí don Sergio Rojas don Sergio Rojas favor comunicarse conectarse Luis Rojas favor conectarse don Luis Rojas si la verdad alcalde no tengo antecedentes del proyecto eso lo ve Sergio Rojas y eso lo ve Sergio Rojas díganle a Sergio que se lo negra por favor ¿alcalde? si lo que yo puedo agregar es que hace no hace tanto digamos desde Secretaría Comunal de Planificación nos pidieron como seguridad jurídica a través de decreto alcaldicio rectificar los deslindes del lote porque ese es un lote completo y la superficie que ellos tienen como fundación es menor a la del lote completo ahí no hay una subdivisión sino que hay una separación desde el punto de vista solamente de la superficie y en su oportunidad Secplan elaboró un levantamiento topográfico y esos deslindes había que corregirlos para los efectos de presentar el proyecto a financiamiento y eso se hizo por decreto ambos ambos lotes digamos y ese decreto se lo firmó se tramitó y se remitió a Secretaría con el objeto que se agregara los antecedentes para presentar el proyecto desconozco yo si esa era una observación y por lo tanto era simplemente subirla a la respectiva plataforma o estaban a la espera de ese documento para ingresar la totalidad y la totalidad del proyecto disculpe don Sergio que lo haya molestado no hay problema no hay problema yo no estoy atendiendo a una persona no no yo lo entiendo no hay problema usted sabe cuál es la pregunta ¿cierto? no ya se la repito yo por favor la concejala Daniela Molina quiere saber en este caso de de como dato que se pide que se extienda la construcción de la de la sede y que pueda expirar junto con el término del como dato entonces lo que quiere saber Daniela es si efectivamente cuál ha sido el problema por la demora tiene que ver con un cambio en la guía operativa del PMU alcalde que normalmente el municipio entregaba como datos sin mal no recuerdo eran por seis años y se entregaban dos a la organización para construir y ahora la sede nos exige que tienen que ser de diez años los como dato y con más tiempo para hacer los procesos constructivos Sergio el disculpa Sergio hace poco nosotros hicimos un decreto que tenía que ver con rectificar modificar los del linde del lote y eso entiendo yo según lo que nos explicó en su oportunidad profesional ese plan era un antecedente que faltaba o se tenía que adicionar para la presentación del proyecto pero no sé en qué estado está si ya se ingresó o fundación SER sí ese proyecto está casi a punto de ser nuevamente incorporado a la plataforma yo firmé la semana pasada si mal no recuerdo la solicitud de visación de la dirección de obras del proyecto que también es uno de los requisitos que nos pide la subterra y con todos los antecedentes que ustedes nos entregan nosotros hacemos solicitud a tomo gracias Daniela sí claro porque igual se entiende no se entiende mucho porque o quedó la idea de que había un plazo para presentar el proyecto pero este plazo no se cumplió por eso yo preguntaba cuál fue la demora ahora entiendo que tiene que ver con lo que comenta nuestra asesora jurídica que es por los del lindes y también por esta esta acción que menciona Sergio aprovechar de preguntar también porque en el documento dice que son 1400 metros creo que quedan como 1000 metros fuera ese espacio ¿perdón? sí efectivamente lo de ellos es una superficie menor por lo tanto queda esa cantidad que usted señala como fuera ya y esos 1000 metros que van a quedar como fuera de lo que ellos están solicitando ¿tiene algún destino o también se va a entregar en comodato posteriormente o va a ser ocupado por alguien va a ser cerrado etcétera? hoy hay una ocupación ahí hay una construcción que en algún momento tuvo comodato se le puso término a ese comodato y lo que nosotros hemos hecho desde el punto de vista de las gestiones es requerir la entrega digamos la restitución y posterior eventual demolición de lo que ya existe porque tampoco tiene permiso ni recepción pero están las acciones administrativas y judiciales realizándose la judicial todavía no pero forma parte de la decisión que hay que tomar ¿y de quién sería la ocupación como para saber la que estaba en esta? Arzobispado ok y concejala y solo precisar ahí que la modificación o lo que se estableció como plazo en su oportunidad no tiene que ver con la presentación de un proyecto en particular sino que para la construcción directamente por lo tanto entendemos nosotros que más allá de las gestiones que se realicen en este caso encabezadas o apoyadas por nuestra SECPLAN el plazo para la construcción y el obligado siempre va a ser el comodatario no obstante de la colaboración que se le prestó desde el municipio claro oiga y a propósito de lo que comentaba Sergio que surgió de la sub-DERE de esta extensión de plazo ¿también se extiende el plazo para construir? porque por lo general son tres años si mal no recuerdo o estoy equivocado dependiendo del comodato pero no son tan extensos entonces ahora se va a extender ese plazo también de construcción porque ahí repito de nuevo quedan los terrenos vacíos mucho tiempo y van sucediendo otras problemáticas que van afectando a la comunidad en general como para que expliquen bien cómo va a ser eso o sea el plazo que nosotros establecemos respecto a las construcciones es relativamente acotado sobre todo cuando se entregan por primera vez y se entrega respecto de sitios heriazos por la misma razón que usted señala no más allá de tres años eventualmente cuando se trata de una exigencia de un servicio público al cual se postula fondo y dentro de la guía está esta exigencia de contar con un mínimo de año nosotros accedemos fundadamente en función de esa observación pero en este caso lo tenemos considerado como regla general respecto del resto de la misma situación solamente por tres y se está ampliando a seis años y en el evento que concluye ese plazo bueno en su oportunidad vamos a tener que revisar la renovación o la extensión del plazo de la vigencia del comodato ¿cierto? y ahí también vamos a tener que revisar en qué etapa se encuentra el proyecto y por tanto la construcción y en el evento que ello no haya ocurrido en esa oportunidad también vamos a tener que extenderse o someter a consideración del consejo la extensión de ese plazo pero va a depender también de los hechos en ese momento o sea el 2025 abril del 2025 ok Carmen Zamora sí muy costito Valesca ¿cuál es el giro de la organización? ¿la fundación educacional CER? sí bueno nosotros lo que tenemos acá en el contrato tiene que ver sus estatutos hablaban de hablar nosotros rescatamos la parte más la parte principal digamos que es el atender asistencia educacional labores educacional para estudiantes con capacidades diferentes de la fundación o sea es un colegio presta labores educativas sí es un colegio sí pero no tiene es que el colegio el punto de vista de lo que establece la ley de educación no pero sí presta labores de educación ya ok sí ahí me surge una me surge una inquietud alcalde porque tantas instituciones organizaciones requieren espacio y requieren el apoyo municipal para poder construir equipamiento de los más diversos intereses entonces aquí me hace ruido francamente porque si bien no es un colegio tradicional igualmente entiendo que el giro es servicios educacionales sí entonces yo me pregunto cuántos como datos similares a este se han aprobado en la municipalidad de la serena de este tipo para estos usos y con estos fines sí porque igualmente es un terreno que si bien se redujo el espacio es un terreno que tiene una muy buena ubicación también por lo tanto debe tener me imagino yo una probabilidad importante no sé si estaré muy equivocada en eso puede que sí puede que no no yo comparto al menos el análisis es un buen terreno es una buena superficie la ubicación también en ese sector son muy escasos también los equipamientos que estén además en condiciones de presentarse proyectos y que existe esta colaboración pero tiene que ver ahí con el requerimiento que ha formulado la organización en su oportunidad y además más que con el giro con el objetivo de la fundación porque pero el giro más que nunca sabemos que es súper importante sí sin perjuicio de que eso sea un antecedente que pongamos sobre la mesa o que nosotros lo incorporemos al expediente administrativo lo que nosotros atendemos por reglamento es al objeto atendida a su constitución a los estatutos y no digamos el giro registrado en el servicio de impuestos internos pero no está de más nunca en los antecedentes aquí no sobran digamos y forma parte de las decisiones que se adopten no es mal el razonamiento digamos se agradece igual bien bueno tengo alguna otra pregunta pero para no alargar voy a dejar esa solamente muchas gracias Feli Velasco gracias alcalde agradeciendo también las intervenciones de las colegas que siempre ayudan a clarificar diferentes temas y también entregar algunos antecedentes que yo manejo para conocimiento sobre todo está el colegio educacional CERP que está en la esquina de Gabriel González Videla con por las higueras que ese es un colegio y que podría venir a lo que hacía referencia la colega Carmen Zamora pero esta institución no es el colegio es una institución diferente y que tiene que ver con la inclusión y con el trabajo como otras organizaciones que nosotros apoyamos y que tiene que ver también con la reinserción en el reciclaje y de hecho fueron los primeros estudiantes en recibir la certificación de reciclaje bajo la ley CEP bajo la ley RED perdón en Ovalle en nuestra región de Coquimbo entonces tienen un tremendo trabajo pero claro a veces se confunde y también muy atingente lo que comenta la colega Zamora en relación al colegio que es una unidad educativa que integra a todos y esta fundación que hace un trabajo específico pero no educacional bajo el concepto que tenemos por un lado como para entregar una información también para que todos tengamos el mismo manejo de información y claridad de los temas y por otro lado en las consultas que se hacían previamente esto es título muy personal siento yo que estamos muy en deuda con esta organización porque le entregamos un comodato independiente de quien sea en este caso el arzobispado no construyó los tiempos adecuados al comodato que se entrega y cuando se vio que se le iba a quitar construyó eso no puede pasar ni con una organización civil religiosa o cualquiera que sea este tipo de organización y ahí yo creo y siento y en este espacio lo menciono que el municipio ha sido lento por decirlo menos en tomar las acciones pertinentes y el principal perjudicado ha sido la fundación SER que ha cedido para poder avanzar en los proyectos con el apoyo del municipio que eso es muy relevante en este y en todas las organizaciones pero no puede ser que una organización que tenga para hacer el proyecto tenga que supeditarse a otro que lo hace mal que no lo que no lo contemplen los plazos que finalmente construye para evitar salir y perder el espacio y ahí han pasado más de 3 o 4 años que el municipio en vista de los hechos no tomaba la acción correspondiente y esperaríamos que tomara una acción más dura y más drástica independiente de quien sea independiente si es religioso si es cultural si es deportivo en recuperar ese espacio que lo tomó ilegalmente y que construyó fuera de los plazos legales y si yo fuera de los plazos legales no debería estar ahí y si hay que demoler habrá que demoler porque el municipio tiene que hacer respetar los temas eso por un lado y por otro lado en el tema del proyecto esta agrupación ha esperado mucho tiempo dejó de lado un poco su proyecto para esta situación se dio espacio entonces yo pediría poder tomar acciones más concretas en concretar eso incluso han salido proyectos más grandes y que son más nuevos en relación a esta agrupación entonces ahí a título muy personal y por el trabajo que llevo en el municipio hace varios años conozco esta institución y veo que podríamos ayudar mucho más y por otro lado ellos han sido muy muy probos y muy respetuosos de la institucionalidad pudiendo haber reclamado a nivel de justicia y otros deteniendo un comodato que le construyen que le quiten el espacio y que no avance entonces ahí más que generar polémica generemos el apoyo hacia la acción de la fundación y que se tomen las acciones que se tengan que tomar con quien corresponda y se han pasado tres o cuatro años y la memoria no me falla esa acción judicial se debería haber tomado en el momento que no se respetó el comodato como en este y en otros comodatos que muchas veces las organizaciones hacen mal uso y nosotros como consejo estamos mandatados a hacer cumplir los comodatos que se entrega y que los espacios se han ocupado de buena manera gracias Pamela Salomé solamente una consulta dice acá Valesca que se entregó este terreno en un principio para un recinto educacional después se cambia la modalidad para construir una sede para el funcionamiento de esta de esta institución eso es un PMU alcalde o lo que lo que van a construir ahí como tal o es por un proyecto del GORE o un financiamiento externo PMU es un PMU y ahora es para sede no es para colegio no, no, no no se está claro ellos tienen un colegio que no tiene absolutamente nada que ver este es una fundación y esta fundación se está haciendo exclusivamente para atender estos niños con con capacidades diferentes así que por lo tanto eso está absolutamente claro no es para un recinto educacional y lo otro me dicen que el arzobispado tiene tomado el terreno que es lo que hay una iglesia ahí sí, es lo que explicó Valesca ellos cuando nosotros le solicitamos el terreno a raíz de que no lo habían ocupado en años inmediatamente se metieron a construir y ahí se siguieron acciones ¿cierto Valesca? Sí, alcalde en su oportunidad bueno, había un contrato de acomodato vigente ahí no hay que desconocer que la ocupación estuvo amparada por un contrato pero después cuando se detectaron algunas situaciones irregulares se puso término a ese contrato de acomodato y ellos ya habían comenzado esta construcción pero en las acciones sí, como decía hace un rato las acciones se interponen tanto administrativa como como las judiciales pero hoy por hoy ¿hay una iglesia en el terreno o hay una hay una iglesia? Hay un recinto que nosotros entendemos que sirve para sirve como iglesia digamos que se realizan reuniones iglesia gracias me queda claro Rayena Alfonsina gracias alcalde era lo mismo que preguntó Pamela que claro me quedó ahí la duda de que en qué condiciones se encontraba hoy día el terreno y en qué condiciones contractuales existe que existe en definitiva con el arzobispado pero ahí Valesca lo dejó medianamente claro igual creo que es observable así que con invitación a los y las concejales también a a fiscalizar eso ok muchas gracias vamos a votar daniel palomino apruebo alcalde mamela salomé según antecedentes expuestos apruebo alcalde valien pocomosqui apruebo feri velasco apruebo alcalde creo que es muy necesario que podamos dar respuesta a esta organización y espero también se tomen las acciones correspondientes van tres o cuatro años ahí creo el labor del consejo ejercerle esas labores y no ha pasado eso apruebo ok Camila Araya creo que somos muchos y muchas quienes conocemos esta fundación hemos visto a Felipe marchar en el en el en el desfile de la Pampa para las fiestas patria y como y claro fue una de las primeras organizaciones como muy bien dice el consejal Velasco en 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 acreditarse con el tema del reciclaje e histórico y yo sé que además que ellos también trabajan mucho con el la el autosustento de sus recursos yo sé que con varios de los concejales y concejales o con algunos quizá han tomado contacto y además aprovecho de ponerlo porque estaban consultando por su subvención que piden además ellos todos los años y sí hacer el punto de que se confunden muchas veces con el colegio SER no es una fundación y también trabaja con con niños niñas pero también personas que ya alcanzan la edad adulta y también lo logran también insertar al al mundo laboral una tremenda organización y creo que también valorar todo lo que también como municipio hacemos por esta organización y también por otra en la misma línea apruebo muy aguilera sí señor alcalde de acuerdo lo a lo planteado por la señorita Valesca y voy a aprobar Daniela Molina apruebo alcalde gracias Cristian Marín bueno con todos los datos expuestos alcalde apruebo Carmen Zamora apruebo alcalde gracias y yo también apruebo se aprueba por unanimidad muchas gracias pasamos a solicitud de aprobación tercera modificación presupuestaria expone señor Juan Francisco Duarte jefe de sección presupuesto don Juan Francisco buen día señor alcalde concejal las concejales y directivos a continuación les presento la propuesta para efectuar la tercera modificación al presupuesto municipal 2023 que en la cual se reconocen ingresos percibidos y se asigna disponibilidad a ciertas cuentas que lo requieren en virtud de algunos ajustes y requerimientos pendientes de tramitación así como también el reconocimiento de recursos externos percibidos durante los últimos meses en resumen en cifras esta modificación aumenta ingresos por 386 millones 500 mil aumenta gastos en 648 millones 980 mil y disminuye gastos en 262 millones 480 mil en el detalle en el detalle que vemos en la lámina siguiente patricio vemos el que el aumento de ingresos afecta en el subtítulo 03 ítem 01 en 44 millones 427 mil el aumento por recaudación de patentes y tasas por derecho y en el subtítulo 03 ítem 02 se perciben 70 millones 174 mil que corresponden a ingresos por permiso y licencia en el subtítulo 05 ítem 03 se incorporan 77 millones 471 mil que corresponden a la diferencia presupuestaria en el ingreso con el monto percibido de subdere y que corresponde al ajuste por traspaso de recursos con motivo del bono incentivo al retiro entregados a funcionarios municipales en el subtítulo 08 de otros ingresos corrientes se incorporan ingresos en el ítem 02 por 74 millones 757 mil detallados en 47 millones 916 mil correspondiente a otras multas de beneficio municipal 8 millones 473 mil correspondiente a multas tag 18 millones 97 mil correspondiente al registro de multas de tránsito no pagadas y 271 mil correspondiente a multas del juzgado policía local de beneficio de otro municipio y en el ítem 99 se reconocen 13 millones 541 mil correspondiente a la denominación de otros ingresos en el subtítulo 12 ítem 10 se incorporan 18 millones 443 mil correspondientes a ingresos por percibir y finalmente en el subtítulo 13 ítem 03 denominado gastos para gastos de capital de otras entidades públicas incorpora en la proyección 87 millones 687 mil correspondiente a recursos destinados al programa de mejoramiento de barrio y también a una parte de un saldo repercibido por el programa de mejoramiento urbano en el detalle de la lámina siguiente vemos el aumento de los gastos estos están concentrados principalmente en el subtítulo 22 pero está efectuando efectuándose ajustes en el subtítulo 21 en total esto considerando los aumentos y las disminuciones por 127 millones distribuido en una en una disminución de 6 millones 800 que vamos a ver más adelante en el ítem 03 de otras remuneraciones y el aumento que vemos acá en esta lámina del ítem 04 por 133 millones 941 mil esto corresponde a los ajustes efectuados por lo honorario en el aumento del gasto de honorario en programas comunitario y convenio se están corrigiendo las estimaciones de gasto de acuerdo a la información entregada por la dirección de personas y también considera las variaciones que ha tenido las cuentas por concepto de remuneraciones de salvavidas de las incorporaciones de médicos en tránsito monitorea honorario y también algunos artistas que que se se contratan a honorario posteriormente en el subtítulo 22 de bienes y servicios de consumo en el ítem 01 se aumentan 3 millones en el ítem de alimento y bebida en el ítem 04 de materiales de uso y consumo se aumentan 28 millones en el ítem 07 de publicidad y difusión se aumentan 3 millones en el ítem de arriendo se considera un aumento de 67 millones que incorpora 65 millones como suplemento para la corrección de la previsión de los arriendos de oficinas de edificios dependencias municipales y 2 millones de otros arriendos operativos en el ítem 12 de otros gastos en bienes y servicios de consumo 37 millones 300 con lo cual se suplementan las cuentas de gastos menores y también del pago de derechos y tasas en el subtítulo 23 ítem 01 se corrige las prestaciones previsionales asignando 11 millones 772 mil que corresponden al pago del bono por incentivo al retiro con financiamiento municipal y en el ítem 03 corresponden 77 millones 471 mil por pago del mismo bono con cargo a fondo externo a recursos de subderes en el subtítulo 24 de transferencias corrientes en el ítem 01 se asignan 155 millones de los cuales 80 millones corresponden a la suplementación de la cuenta premio y otro que considera lo medular la suplementación para la tramitación de la solicitud que está pendiente de los 30 mil juguetes que se entregan habitualmente en el periodo de navidad y también otros requerimientos menores así como 75 millones a la cuenta de subvenciones y fondos concursables los cuales se detallan en 50 millones destinados al aporte otorgado por el consejo en sesión anterior a la bótica ciudadana y 25 millones como suplemento a la cuenta de otras subvenciones que habitualmente se ven acá en consejo en el ítem 03 se suplementa en 15 millones con destino el pago de multas TAC de beneficios de otros municipios en el subtítulo 29 en el ítem 05 se suplementan 31 millones correspondientes a máquinas y equipos destinados a mantención y mejoras de aire acondicionado solicitado por la sección de la dirección de tecnología e informática y también la adquisición de equipamiento nuevo para la unidad de topografía SECPAN por obsolescencia en el ítem 99 correspondiente a otros activos no financieros se suplementan 10 millones con motivo de la adquisición de luminario y posto de hormigón destinado a la implementación en varios sectores de la comuna y finalmente en el subtítulo 31 de iniciativas de inversión se suplementan 69 millones 996 mil que corresponden a proyectos y que veremos el detalle en un cuadro un poco más adelante respecto a la disminución de los gastos en la lámina que sigue Patricio podemos mencionar que todas estas disminuciones corresponden a correcciones en las proyecciones efectuadas inicialmente y mediante las cuales se hacen rebajas de las disponibilidades con la finalidad de suplementar las cuentas que veíamos anteriormente dentro de lo importante podemos mencionar que el subtítulo 22 se ajustan en total 255 millones 627 mil lo cual se detalla como vemos en el cuadro que está en pantalla entre el ítem 03 05 06 y 08 y también en el subtítulo 21 donde se disminuyen 6 millones 853 mil que les mencioné anteriormente respecto al detalle de las cuentas la lámina siguiente vemos que en transferencia son 3 las cuentas que están afectadas ahí vemos el detalle de la cuenta premio y otro subvención y fondos concursables las multas tag y en la lámina siguiente está el detalle de la cuenta de inversión la cual estamos suplementando por un proyecto PMB esa es la presentación y los antecedentes al señor alcalde solicitamos la aprobación de acuerdo del expuesto ok gracias Daniel Palomino el micrófono Palomino solicitar un poco la explicación de lo que son los servicios de disminución de gastos de servicios generales y servicios básicos ya respecto a esas disminuciones cuando se formula el presupuesto se consideran parámetros de acuerdo a la información que nosotros contamos como por ejemplo se solicita una proyección del gasto en los servicios básicos que tiene que ver con los usos y con los consumos que habitualmente el municipio hace en este caso dentro de la cuenta de servicios o del ítem de servicios básicos hay varias cuentas entre las cuales está electricidad agua potable pero también está la cuenta de correos que es una cuenta que también tiene algunas variaciones y desde esa cuenta en particular es donde estamos haciendo la disminución y en la respecto a las cuentas de servicios generales estas cuentas también corresponden a algunos contratos en los cuales una vez efectuados algunos ajustes y algunas ampliaciones de contratos que estaban pendientes se determina que existe una disponibilidad financiera que nos permite hacer la disminución del presupuesto asignado originalmente gracias Daniela Molina gracias alcalde Juan Francisco la consulta usted ahí en el cuadro que nos presenta y en los documentos que nos hicieron llegar a tiempo lo que siempre se agradece porque se requiere harto tiempo para revisar estas cosas aparecen 380 millones y algo versus 648 980 que sería lo que lo que se tiene que tener digamos en términos como sencillos para continuar y estamos agregando 380 entonces nos faltarían 300 y tanto ahí la justificación o cómo se entiende ese cuadro ahí agradecería si Patricio pudiese poner la lámina el cuadro inicial de la presentación donde está el resumen de los movimientos para poder para poder explicarlo a los demás esa precisamente ya acá en este resumen nosotros vemos que hay un aumento de ingresos un aumento de gastos y una disminución entonces la la explicación de esto o cómo se calcula es que si nosotros estamos aumentando 648 millones de gastos nosotros tenemos que financiarlo con un aumento de ingresos o sea mayores ingresos respecto a lo proyectado y una disminución de gastos entonces si usted suma 386.500 con 262.480 nos da los 648.980 que es el aumento que necesitamos para los gastos perfecto entonces estaríamos ok es que con esos movimientos mantenemos el equilibrio presupuestario con estos con estos movimientos y esa cuadratura lo que se hace es mantenerlo de ingresos aumentar los ingresos y ajustar los gastos para que sean iguales ingresos y gastos iguales perfecto pero claro allá de los ajustes que uno puede hacer mi pregunta va dirigida así con estos ajustes estos ingresos gastos sumos y todo lo que usted nos explicó recién que queda ajustito ¿no? el presupuesto que tenemos en este minuto nos permite cubrir sin pasarnos sin que nos sobre sin que nos falte nos estamos acumulando deuda en este momento el presupuesto que nosotros tenemos vigente en el municipio se ha ido ajustando de acuerdo a los antecedentes y a los datos con los que contamos manteniendo como siempre lo manifiesta nuestro control interno cuando hace las presentaciones el equilibrio esto quiere decir que tenemos ingresos y gastos y esto obviamente sujeto a futuras modificaciones en la medida que tengamos más antecedentes y que podamos por ejemplo determinar que en alguna otra cuenta tengamos alguna necesidad o que en algún ingreso tengamos algún ajuste ya sea al aumento o a la disminución o sea es decir como para que se entienda también en simple quienes estén viendo el consejo si tenemos una necesidad en un lado y no está cubierta le vamos sacando un poquito a otro y ahí nos vamos acomodando como así es muy simple así es ok gracias por Francisco bien votamos Daniel Palomino aprobado Pamela Salomé aprobado alcalde Rayempo Comosqui aprobado alcalde Peli Velasco Félix Velasco Camilo Araya aprobado Luis Aguilera de acuerdo a lo expresado por don Juan Francisco respecto al equilibrio del presupuesto aprobado Daniela Molina lo ha entregado hoy día en el consejo apruebo alcalde ok Cristian Marín apruebo alcalde Carmen Zamora apruebo alcalde yo apruebo Félix Velasco está conectado Félix Velasco alcalde señala que aprueba por favor ya gracias ya ok gracias se aprueba por unanimidad pasamos solicitud de aprobación convenio de implementación fase 1 programa de recuperación de barrios por barrio población mina es por el señor Flavio Escobar Pizarro director de desarrollo comunitario y la señora Verónica Jopia Cortés contraparte municipal recuperación de barrios don Flavio muchas gracias alcalde concejalas concejales efectivamente en relación a la aprobación del convenio de implementación fase 1 del programa de recuperación de barrios secretaría regional ministerial de vivienda y urbanismo región de Coquimbo y municipalidad de la Serena barrio población minas tener presente que este convenio ya se encuentra aprobado por el consejo municipal y lo que necesitamos aprobar en esta oportunidad es el ingreso de la primera cuota que es por un monto de 69 millones 500 mil pesos en esta oportunidad me acompaña Verónica Jopia contraparte de este programa a modo de resumen recordar que el programa quiero mi barrio es un programa que está destinado a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de barrios que presentan problemas de deterioro urbano y habitacional segregación y vulnerabilidad social a través del mejoramiento y dotación de espacios públicos a través de equipamiento comunitario y entornos barriales y del fortalecimiento de la participación de los vecinos y vecinas de esta forma este programa busca robustecer la gobernanza territorial y su capacidad de articulación para abordar la necesidad de los barrios concibiendo el espacio público como sostenedor de los procesos sociales requeridos donde se releven las distintas formas de organización y la diversidad de los habitantes recordar también que en esta intervención el polígono que se interviene en la población Minas es por el sector norte en la calle Colo Colo en el sector sur la calle Juan de Dios Pení el límite del este es la calle Juan Cisternas y por el oeste la calle Cuarto Centenario Próxima lámina por favor en relación a las fases del programa las detallará la profesional Verónica Jopia Buenas tardes alcalde concejalas y concejales bueno el programa Quiero Mi Barrio consta de tres fases la que estamos presentando hoy es la fase número uno denominada elaboración de contrato de barrio que tiene una duración de doce meses luego continúa fase dos la ejecución del contrato de barrio con treinta meses y la fase número tres es la evaluación y cierre del programa con seis meses de duración por lo tanto el equipo municipal acompañado de MIMBU estará en Población Minas durante cuatro años a partir de fines de agosto del presente mes la próxima por favor bueno lo que tenemos que cumplir durante estos doce meses de ejecución son once productos los cuales voy a mencionar muy brevemente primero es la instalación del programa y la estrategia de inserción en el barrio esto tiene que ver con la instalación institucional de nuestro municipio y del MIMBU en el barrio a través de una estrategia de comunicación comunicacional donde realizamos puerta a puerta bastante asamblea y en la primera lámina aparecieron tres fotos esos fueron los primeros acercamientos que ya hemos realizado con los pobladores y también súper importante que este mes arrendamos la casa dentro del polígono de intervención que señaló el director y por lo tanto esa casa se transforma en la oficina barrial del programa luego tenemos como segundo producto el hito inaugural esto es una fiesta en realidad es una actividad recreativa simbólica donde ya el programa se instala dentro del barrio y bueno la idea es que nos acompañe la mayor cantidad de vecinos y por supuesto las autoridades que siempre han asistido luego tenemos otro producto que se llama plan de acción cambio climático esto este producto tiene tres subproductos uno es el plan de arborización del polígono de intervención esto es un compromiso institucional con el plan de adaptación al cambio climático para las ciudades 2018-2023 también otro subproducto es el plan de reducción de residuos orgánicos y el tercero es el plan de reducción de riesgos y desastres ya donde bueno actualmente en Santa Lucía acabamos de terminar una capacitación de tres meses con nuestra dirección de riesgos y prontamente vamos a certificar a 30 familias en este tema súper importante luego tenemos el producto se llama reporte eje cuidado y género esto tiene que ver con la agenda de inclusión donde todas las propuestas actividades proyectos sociales buenas prácticas tienen que incorporar la perspectiva de género a personas con condición de discapacidad los accesos universales en las obras personas migrantes infancia adolescencia y quiero destacar que población mina es una población longeva por lo tanto nuestra mirada en este barrio va a ser muy específica con ellos luego tenemos el consejo vecinal de desarrollo esta es una organización que se crea a partir de los quiero mi barrio a través de la ley 19.480 y ellos son nuestra contraparte con el programa y representan a los vecinos otro producto es el plan de trabajo de mesas de organizaciones sociales esta mesa la van a encabezar los consejos vecinales de desarrollo y la misión es que ellos puedan participar y convocar a las instituciones y universidades que están alrededor del polígono y como ustedes saben se encuentran en el casco histórico por lo tanto debiese ser una mesa bastante robusta luego tenemos el contrato de barrio el contrato de barrio se refiere a la priorización de todas las obras obras físicas y sociales que vamos a realizar en el barrio durante los cuatro años y esto es a través la priorización es por votación abierta pero solamente de los vecinos que conforman el polígono de intervención y esto es lo que lo que favorece y lo que permite es la participación de la mayor cantidad de vecinos para para que ellos sepan qué productos y qué actividades y obras va a financiar el programa luego tenemos la obra de confianza la obra de confianza como lo dice su nombre es una obra física que puede ser recuperación de plaza o juego áreas verdes que los propios vecinos van a definir y esta obra tiene que estar inaugurada a finalización de esta fase ya en el mes número 12 y bueno esta obra tiene un monto de 80 millones que yo creo que en unos 3 meses nos van a transferir esa plata luego viene el plan de confianza social esto es nuevo esto nunca se había hecho los quiero mi barrio por metodología se instala y esto tiene que ver con una o varias iniciativas sociales que los mismos vecinos van a elegir y tiene que ver con fortalecer la confianza y el vínculo y el reconocer las necesidades de los propios vecinos del barrio ya y también tenemos otro producto que se llama encuentro vecinal y jornadas o pasantías este producto lo debemos cumplir por lo menos hacer una o dos pasantías durante el año de intervención y nosotros no podemos decir que vamos a hacer porque los vecinos deciden pero lo más relevante es que ellos van a compartir experiencias a nivel local regional y o nacional de acuerdo a a la realidad barrial porque eso lo definimos todos con los vecinos y bueno finalmente es la entrega de un informe final que es el reporte escrito de todo lo señalado en estos productos y con eso damos por finalizada la intervención que es la primera que es la fase número uno muchas gracias verónica próxima lámina por favor patricio bueno en relación a esta presentación alcalde y consejo el aporte del minbu en esta oportunidad y que el pago es por cuotas es por esto que cada vez que ingresa una cuota debemos generar esta presentación es de 69 millones 500 mil pesos que es para 12 meses como se mencionó anteriormente 12 meses de ejecución del programa lo cual es para pagos de remuneración del equipo de profesionales para implementación inicial de la fase uno y para la hora de confianza dicho esto alcalde y consejo se solicita someter a votación por favor ok ofrezco la palabra ok si no hay consulta procedo Feli Velasco gracias alcalde y en el punto anterior gracias al colega que mencionó tenía unos problemas técnicos que aprobaba la modificación presupuestaria lo reitero acá para que quede también en la grabación general en relación a este punto agradecer el trabajo que hacen los equipos técnicos del municipio primero que todo para poder aprobar el programa quiero mi barrio en la población mina ahí con el colega aguilera podemos ser testigos del trabajo que se hizo en periodos anteriores para poder postular y hoy día adjudicárselo como dice la profesional Verónica un trabajo de cuatro años de intervención muy importante el barrio es parte del patrimonio y ha sido un barrio olvidado por todos los gobiernos independiente del color político desde hace muchos años entonces es fundamental poder avanzar y ver concretadas estas obras de confianza estas obras que generan también desde la visión de los vecinos quería resaltar agradecer eso y también el trabajo que realizan sus dirigentes hay Nicole una dirigente joven muy vinculada con el deporte con el medio ambiente y con la recuperación de espacios para sus adultos mayores que es un barrio también patrimonial en su historia y patrimonial también por la historia de sus habitantes y muchos adultos mayores que viven ahí agradecer felicitar eso y por otro lado dejar de manifiesto que si bien el Quero Mi Barrio siempre tiene un lugar de arrendar un espacio para concretar todas las acciones dos puntos muy importantes uno este es un lugar tradicional y que se ve afectado por muchas cosas ahí por intervenciones muchas veces negativas de personas que salen de la cárcel y que se van a pernoctar al parque Gabriel Col llega a una situación que genera mucha afectación de hecho hace unos años quemaron ahí el portal que se hace ahí un trabajo de recuperación y ahí sería importante poder hablar con Gendarmería de Chile muchas veces estas personas las sueltan a las 00 horas de la noche generan una afectación en Guachalalume se vienen caminando y genera toda una problemática para personas que no son de la región y que muchas veces cuando cumplen sus penas quedan ahí y es un perjuicio específicamente para esta población y para este entorno eso por un punto dos no tienen sede ahí hay un trabajo y pediría también alcalde usted al equipo de Secretaría Municipal de Secretaría de Planificación perdón poder avanzar en el tema de la sede que es fundamental hoy en día cuando han hecho actividades no tienen donde juntarse un barrio que tiene tanta historia y tanta tradición no pueden juntarse en ningún lado tienen que pedir en la capilla dependiendo de la voluntad puede ser buena o puede estar ocupado pero ahí hay un tema fundamental también que podamos apoyar desde el municipio en ese sector en el tema de avanzar de la sede y que un punto súper positivo con todas estas obras del Quiero Mi Barrio podrían potenciar mucho más para bajar y solucionar la necesidad que tiene este entorno y segundo tenemos un espectacular espacio de la Feria de Abasto que muchos vamos a comprar ahí y que tiene una infraestructura súper adecuada para los feriantes y también para las personas pero hay un terrible problema ahí que a veces hay voluntad a veces no hay voluntad para las actividades deportivas día del niño día de la madre o para juntarse de hecho cuando hicieron el lanzamiento del programa tuvieron que poner sillas en la calle porque no había espacio para poder juntarse ahí entonces felicitar el programa excelente la acción y todo lo que viene a futuro pero hay dos puntos importantes que yo creo que desde el municipio podemos apoyar tanto este programa y a los vecinos el trabajo para concretar la sede y segundo la sede que tiene ahí el tema de la de la de la agrupación de feriantes debe tener puertas abiertas a la comunidad del entorno que está ahí y que muchas veces se ve favorecido por tener las ferias pero otras veces también se ve perjudicado por los impactos negativos que puedan producir ahí entonces es fundamental que desde el municipio tengamos puentes de comunicación y que todas estas acciones puedan ocupar el espacio ahí o sea independiente de que es muy bueno lo que hacen los feriantes que están asociados que es la el sindicato más antiguo de la serena deben abrir los espacios hacia su junta de vecinos y hacia el entorno y eso el municipio tiene que liderar ese puente de comunicación y que no quede solamente la voluntad o la disponibilidad que un día sí y otro día no muchas gracias Alcante gracias Félix una consulta Verónica tengo entendido que está incluida la sede en el programa en este momento la sede está postulada a la subdere y está admisible pero hasta el día de hoy no hay mayor información desde subdere está como admisible solamente correcto o sea ahora falta que asignen los recursos y eso se va a hacer ahí mismo donde está la sede que era de los abuelitos antes en toda esa esquina ¿no es cierto? el centro de madre sí perfecto ya entonces Sergio tenemos que presionar para que ojalá eso salga lo más nuevo posible porque esa es una pelea que estamos dando ese tiempo porque eso pertenecía al Servio primero y por lo tanto hubo que pedir el traspaso al municipio para poder hacer el PMU y eso ya está ok ¿no es cierto? sí alcalde ahí nosotros tenemos como dice Verónica hace rato elegible ese proyecto entonces una de las cosas que estamos revisando es que si los vecinos quieren incorporarlo en el plan de obras del Quiero Mi Barrio tendríamos que cambiarlo desde la plataforma o seguimos a través de subdere eso es un tema que entiendo yo Verónica que al final tiene que ver con las votaciones que los propios vecinos desarrollan porque ese es por un lado el tema de la sede de la Junta de Vecinos y por otro lado nosotros también tenemos con aprobación técnica el proyecto de la sede de los feriantes entonces tenemos ambas cosas al mismo tiempo aprobadas son dos cosas distintas la ampliación de la sede de los feriantes pero aquí lo que nosotros necesitamos es la sede para la población y eso es bueno es bueno que vaya por distintos carriles porque así se ocupa el resto de la plata del Quiero Mi Barrio en el barrio de hecho disculpe alcalde de hecho la parte de la feria está fuera del polígono por lo tanto tampoco es parte del Quiero Mi Barrio y bueno lo que estaba hablando Sergio si lo podemos discutir porque si el proyecto ya está hecho quizás podría entrar incluso como obra de confianza pero sin gastar la plata de sin gastar los recursos hay que claro la idea es que Subdere apruebe los recursos ahí tenemos que tener ojo en eso o sea que el proyecto PMU siga con plata de la Subdere pero como PMU y el resto o la totalidad de la plata que va asignada para el Quiero Mi Barrio que se ocupe en todas las otras cosas que no son las sedes perfecto alcalde perfecto así lo vamos a trabajar perfecto gracias votamos Daniel Palumino aprueba alcalde Pamela Salomé alcalde antes de votar solamente quiero argumentar y agradecer a Verónica Jopia y a Flavio Escobar yo soy del sector de la antena y realmente el Quiero Mi Barrio el sector Santa Lucía está dando tremendos resultados así que felicitación relevo alcalde también y algún día yo sé que estos procesos son largos tal vez nos tenemos acá estos concejales y este otro alcalde también algún día incluir al y lo ha hablado el colega Luis Aguilera a la población Madrid Mercedes del Solar que también es emblemática a nuestra comuna alcalde que algún día también sería importantísimo ahí colaborar para que tengan un Quiero Mi Barrio como corresponde y apruebo estimada alcalde yo quiero bueno la mermasol conocida tradicionalmente lamentablemente por bases técnicas no puede entrar porque los Quiero Mi Barrio no pueden estar en los lugares donde hay zona de tsunami riesgos de tsunami por eso queda afuera solo esa observación ok gracias pero bueno vamos a pelearla para que así sea antes tampoco la población mina la habíamos presentado dos veces y nos habían dicho que no pero insistimos y al final lo logramos efectivamente Rayen Pochomosky apruebo también alcalde Feli Velasco sin duda alcalde como mencionaba agradecer el trabajo de los funcionarios desde los dirigentes que también son fundamentales para articular motivar a sus vecinos y que las obras sean también en relación a lo que ellos piensan con el apoyo técnico grandes programas apruebo que sigamos desarrollando y tal como usted dijo que el tema de la sede para la población mina sea por el proceso de PMU y no por fondos de Quiero Mi Barrio porque pueden mejorar muchas más cosas y solamente como reflexión claro muchas veces los vecinos ven los feriantes tienen sede les van a mejorar y ellos aún no concretan su sede después de tantos años entonces ahí nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en lograr los avances pero que sean equitativos también en cuanto a las necesidades y prioridades también de la comunidad apruebo alcalde gracias Camilo Araya felicito el trabajo que está haciendo el equipo lo he visto en los territorios en el sector la antena especialmente como dice la concejala Pamela Salomé hemos podido ver cómo se han ido mejorando los territorios de la mano con los vecinos las vecinas los dirigentes y se nota se nota el trabajo que han hecho junto a la comunidad así que los felicito y por supuesto que apruebo Luis Aguilera efectivamente este trabajo lo veníamos auspiciando varios concejales también la vez anterior el periodo anterior y qué bueno que se esté llevando a cabo muy necesario muy urgente qué bueno que se pueda llevar adelante y no dejar de lado esperamos no dejar de lado y ver el modo la forma de llevar adelante también la Mermasor Mercedes Marín del Solar que es una población tal como se ha dicho y se ha reiterado una población del casco histórico parte histórica de nuestra ciudad y que requiere y necesita hay una gran cantidad de adultos mayores que son parte de la historia de nuestra ciudad del avance del desarrollo de nuestra ciudad y por lo tanto creo que también merece una posibilidad si no se puede por este lado buscar alguna otra alternativa y esperamos además que subdere luego en cheque los dineros ya que está elegible y aprobado estos dos proyectos que en cheque luego y no tramite tanto este trabajo gracias aprobado gracias Daniela Molina buenas tardes la verdad es que celebro que se esté avanzando hace muchos años yo fui vecina por largo largo tiempo de esta de esta población viví ahí recuerdo haber ido a una reunión donde se trató este tema hace muchos años recién ahora estamos aquí hoy día desde este lugar viendo cómo se comienza a avanzar por fin es un anhelo del barrio muchas de las cosas que han comentado acá tienen que ver con efectivamente una sensación de como que se va dejando de lado el barrio precisamente la raza de abasto y ahí los gremios y los feriantes han tenido este desarrollo versus la población que siempre vio cómo se fue quedando un poco atrás y siempre quisimos tener sede yo recuerdo que intentamos hacer operativos de esterilización en el barrio en aquellos años y no había dónde no nos prestaron la sede y la verdad es que varias otras iniciativas que se quisieron hacer con los vecinos y vecinas quedaron precisamente en nada o se tuvieron que hacer en la calle focos de inseguridad también recuerdo perfectamente cómo justo en la esquina donde se pretende poner la sede tuvimos ahí unos conatos con un caballero que hacía crianza de perros en la calle que ha causado muchos problemas durante muchos años un señor muy violento además aprovecho de decirlo así que qué bueno que esto vaya a pasar qué bueno por mi ex barrio al que le tengo mucho cariño y por las chiquillas que están dándolo todo ahí las dirigentes para que esto resulte bien y que tienen muchas ganas de trabajar por su comunidad y que antes lo necesitan así que por supuesto y con mucho gusto a pronto gracias Cristian Marín bueno alcalde sin duda es un importante proyecto el que era mi barrio siempre ha venido a mejorar cada uno de los sectores los espacios así que con gusto por supuesto apruebo gracias Carmen Zamora por supuesto que apruebo alcalde muchas gracias y yo apruebo se aprueba por unanimidad muchas gracias solicitud de aprobación segunda modificación convenio de implementación fase uno programa de recuperación de barrio barrio Santa Lucía expone el señor Flavio Escobar Pizarro director de desarrollo comunitario y la señora Verónica Jopia Cortés contraparte municipal de recuperación de barrio gracias don Flavio gracias alcalde bueno alcalde concejales concejalas en el marco del programa quiero mi barrio y de la correcta ejecución que hemos desarrollado como municipio también comentar que este programa ya se encuentra en ejecución y en excelente ejecución en el barrio de Santa Lucía y es por esto que se nos ha incrementado el monto con el cual nosotros podemos trabajar y es por eso que a continuación vengo a presentar la segunda modificación del convenio de implementación de la fase uno del barrio de Santa Lucía próxima lámina por favor Patricio en relación a las fases del programa y a modo también de recordatorio este cuenta de tres fases la primera fase es la fase de diagnóstico y contrato de barrio la segunda fase en la que actualmente estamos en la ejecución del contrato de barrio y la tercera fase es la fase de evaluación y cierre que terminaría en el mes de marzo del año 2024 próxima lámina por favor Patricio bueno acá podemos observar distintas intervenciones que se han realizado en el barrio con los vecinos en relación al plan de gestión de obras y al plan de gestión social en la cual se observa un cambio en los vecinos de estos barrios que hace en muchos sentidos su nombre que independientemente de la cantidad de obras que se realicen ellos logran el sentir de querer y sentirse parte activa de su barrio próxima lámina por favor Patricio en relación a lo comentado y en base al buen desempeño que hemos tenido la modificación de incremento hace referencia a un monto de 5 millones 968 mil pesos que es específicamente para seguir potenciando el plan de gestión de el plan de gestión social el cual tenía un monto inicial de 137 millones 796 mil pesos y con este incremento pasa a tener un monto de 143 millones 764 mil pesos dicho eso alcalde y consejo se somete por favor a votación y ojalá a aprobación muchas gracias ok Flavio gracias yo creo que esto hay que votar Daniel Palomino apruebo alcalde Pamela Salomé apruebo alcalde ya un gran trabajo se desarrolla ahí alcalde que podamos tener más fondos y aprobar también el desarrollo de estas acciones que ha ido cambiando la cara y también compartiendo la comunidad que eso también es muy importante se fortalece la comunidad también a través de estas conversaciones de estas escuchas activas que fortalecen todos nuestros territorios y un territorio que tiene otra experiencia anterior que fortalece un paño mucho más grande así que apruebo alcalde gracias Camilo Araya apruebo y felicito apruebo Luis Aguilera también señor alcalde de acuerdo a lo expuesto por la señorita que expuso apruebo también ok Flavio señorita Daniela Andrea Molina apruebo alcalde felicito el trabajo que están haciendo y que bueno que incluyan más participación de los vecinos y vecinas también como lo comentaban en el otro en el otro proyecto Cristian Marín apruebo alcalde Carmen Zamora apruebo alcalde ok se aprueba por la dignidad muchas gracias muchas gracias y pasamos al último punto de la tabla que es la propuesta de extinción medalla ciudad de la serena que va a exponer don Luciano Maluenda secretario municipal buenos días todavía alcalde concejalas concejales tal como mandate el reglamento de la comisión de medallas se otorgaron los plazos la convocatoria pública fue por un plazo menos de un mes se prolongó por cinco días se recibieron un total de 26 postulaciones la comisión de medallas se reunió el día de ayer en la tarde compuesta por los cinco concejales que quedaron elegidos por el consejo más el líder como hace el alcalde y entre ellos designaron a 16 de las 26 postulaciones recibidas para que el consejo resuelva de las 16 se recibieron las votaciones hasta hoy en la mañana de acuerdo al correo que se mandó en cuanto se terminó la reunión de ayer en la tarde y las votaciones obtenidas son las que se resumen en una tabla que no sé alcalde si le doy lectura yo o le da lectura usted a los elegidos léala usted ya perfecto el secretario municipal porque eso le da seriedad al proceso voy a dar lectura a los nombres de las personas que resultaron con las 11 primeras mayorías entendiendo que la comisión de ayer de 10 que tendría que postular postuló 11 por tanto revisado el número de votos de cada uno de los concejales que envió sus votaciones en el recurso de hoy en la mañana los elegidos serían don Daniel Toro Ponce doña Idalia Rodríguez Dubó don Juan Rojas Palma doña María Angélica Jiménez Jiménez Lidia Olivares Araya Ramona Molina Saez Roberto Rodríguez Galleguillos Oya Común Yanay don Claudio Castillo Ramírez que en paz descanse doña Herminda Quintriqueo Carimal y el programa audiovisual RetroTour de las personas de Raúl Campos Vega y Cristian Rifo Morales esas serían las once distinciones que estarían acordadas por el consejo ok Luciano gracias esto da por terminado el proceso de la elección de las medallas ciudad de la serena así que por lo tanto ya está en condición Luciano de informarle a los a los adjudicatarios de esta medalla que se eligieron en forma democrática así que muchas gracias por eso ojalá hubieran quedado todos pero lamentablemente el proceso te indica que no más de diez once porque por eso se le da real importancia a la medalla antes elegíamos treinta veinticinco y la verdad que era se chacraba un poco el tema así que eso es por ahora muchas gracias y vamos a pasar a incidentes solicito retirarme por motivos de salud ya que terminamos todos los temas que había que votar solicito retirarme perfecto perfecto Daniela Molina si alcalde y colegas quería solicitarles si me permiten iniciar los incidentes son muy cortitos tengo un trámite súper urgente que hacer y necesito retirarme perfecto María se opone quisiera poder comenzar yo de verdad son muy cortitos ¿cómo partíamos alcalde? ¿cómo partía ahora? ¿Daniela o Carmen? no partiría Daniela de acuerdo a lo que a lo que solicitó que creo que nadie se opone no me refiero a que a quien partía originalmente si Carmen Zamora o Daniela originalmente partía Daniela Norambuena entonces ella solicita el cambio seguramente con Daniel Palomino que no creo que tenga ningún problema ¿alguien más va a mandar los incidentes por escrito? yo alcalde le envío por escrito por favor usted se va también autorizado perfecto ¿alguien más? perfecto ya entonces partimos por mi relojito y mi campana que a veces sirve y a veces no sirve pero la vamos a hacer servicio Daniela Molina son cortitos solamente quiero primero partir felicitando al equipo de seguridad ciudadana que realizaron la plaza de la prevención del delito es una actividad una acción que yo vine realizando desde el año pasado tuve la oportunidad de acompañarlos la semana pasada en la escuela de música y la verdad es que la opinión de los alumnos y alumnas de los profesores y de quienes participaron de la actividad fue muy favorable han hecho un trabajo muy importante y con mucho esfuerzo y dedicación yo creo que es importante que el municipio valore esta iniciativa de este equipo que está yendo a los colegios hablar sobre la prevención del delito y cosas tan importantes y como mismo nos comentaban en ese colegio este trabajo que además es extendido en un mes de trabajo ha calado hondo en los alumnos y alumnos y ha permitido ir resolviendo algunos problemas y ha ido generando un ambiente dentro de los colegios muy favorable lo que yo creo que es indispensable mirar la seguridad desde otro punto de vista que no sea solamente la vigilancia y la persecución sino también evitar llegar a algunas situaciones complejas que mejor que con los niños y niñas de los colegios de la serena así que los quiero felicitar y ojalá este municipio valore y apoye esta importante iniciativa de este equipo de funcionarios y funcionarias que son bien poquitos y que hacen una labor bastante importante y por último quiero pedir ya envié esta información pero solicito por favor se me envíe el resultado de la fiscalización en una en un cierre de una reja que se puso en el sector de Bartolomé Blanche entre las lomas y las mesetas es una reja que está puesta ahí al medio de una subida de una plaza la verdad es que hay vecinos muy molestos me están pidiendo por favor que le entreguen respuesta porque no saben debido a qué se debe este cierre es una calle abierta es una cuestión muy extraña no es un pasaje cerrado y la verdad es que permanece más de las horas que corresponden entendiendo que fuese algo como corresponde dentro de la normativa cerrado yo entiendo que todos los cierres de pasajes pasan por el consejo este en particular no ha pasado por el consejo y entiendo también que no está cumpliendo con la normativa es una subida a una plaza de un espacio completamente abierto que no cumple con lo que por lo menos entendemos debiese ser de cierres así que por favor quiero insistir en la fiscalización de ese cierre para poder darle respuesta pronto a los vecinos y vecinas y a quienes ocupamos ese espacio entre los que me cuento también yo por razones personales hace rato no voy pero suelo pasear por ahí a mis perros encontrarme con gente que hace la misma acción y la verdad es que están muy molestos porque les cerraron el paso por una plaza por una bajada por un lugar que es un espacio público abierto a la comunidad eso alcalde muchas gracias vamos a a verlo hoy día mismo vamos a ver esa situación gracias alcalde gracias bien gracias por permitirme estar antes que todos don daniel palomino gracias alcalde en mi incidente quiero proponer una idea no muy original pero es una forma de reivindicarse con la historia con la clase obrera con la raza y con el tremendo personaje que es salvador allende pero como sucede en nuestra idiosincrasia no sabemos reconocer los valores del otro somos un poco chaqueteros si alguien destaca en algo en vez de reconocerlo y ojalá en vida se le tira abajo o se le ignora o se le golpea es lo que pasa con la figura de allende aquí en su país la contrapropaganda mal intencionada fue permanente durante toda la dictadura civil militar y no digamos que la concertación hizo algo importante por rescatar la memoria por contar la verdadera historia Lagos y Antonio Gómez firmaron un convenio que los torturadores para mantenerlo en secreto por 50 años de impunidad y por ello tiene deuda y no ha dado explicación alguna y lo que debió hacer con el maravilloso instrumento de la educación enseñar la dramática historia reciente vivida por el pueblo chileno cumplir con lo que le corresponde a las entidades educacionales las escuelas las universidades haber mostrado haber enseñado lo que fue la verdadera historia que vivimos con la dictadura que los jóvenes hoy estuvieran al tanto para no repetir lo que nosotros vivimos la persecución el sometimiento la tortura los fusilamientos hoy estarían protegidos enterados de que existió el trabajo esclavo el PEMBI el POJ y que el modelo impuesto construyó esta sociedad con delincuentes desde el pituco con corbata que se las lleva hasta el picante que lo mandan a la cárcel y también injustamente presos por ganarse la vida duramente recordarán al joven que murió quemado por vender se despirata es la justicia ciega que tenemos nosotros hoy somos responsables que hoy se valide a Pinochet se justifique el golpe civil militar que se avale la matanza posterior al golpe como lo planificó la dictadura civil militar con su policía secreta el exterminio de mil personas mil quinientos desaparecidos entre ellas personas muy jóvenes que murieron en manos de esos tipos inhumanos que gozan con el dolor ajeno donde una posición desde una posición de dominio absoluto sobre la víctima cobardía pura los jóvenes de hoy estarían blindados culturalmente contra esa desgracia de caer en manos de desquiciados que vuelvan a tomarse el poder sabemos como son como actúan se mezclan con la gente pero son bestias en su pega queremos hacer justicia de tanta inuminia para el presidente que murió defendiendo la democracia en el corazón del país en la moneda ahora lo más significativo para con Allende es que es lo que estamos haciendo nosotros la brigada memoria justicia de salvador Allende colectivo que recibió el apoyo en pintura de la ceremonia de cultura y que estamos pintando las 40 medidas del gobierno popular a través de la región también se está realizando un registro audiovisual de la experiencia de esta nueva versión de la brigada Ramona Parra también se va a instalar una escultura de fierro de grandes dimensiones en la plaza que lleva su nombre en tierras blancas y sugiero y le sugiero alcalde que el acto oficial sea el cambio de nombre del puente Sorrilla a puente Salvador Allende así dejamos algo significativo el puente que simboliza el personaje la búsqueda de conexión de ir de una orilla a la otra y esta es la oportunidad de hacerlo 50 años es un tramo importante para que dejemos un testimonio presente de su enseñanza de lealtad y altura moral que nos dejó como ejemplo el paso del río Sorrilla llamémoslo Salvador Allende reconozcamos Allende con la misma admiración que le tiene el resto del mundo también me gustaría referirme a una carta que recibimos al correo de la señora Albina Leiva que fue afectada por el mal estado de una vereda en la vida pública sufriendo diferentes lesiones las cuales aún está examinando en ella envía este documento con el objetivo de que esta situación donde se vio afectada que es cerca del hospital se vio afectada su salud y su vida laboral ya que se encuentra bastante afectada físicamente por lo que tiene licencia licencia médica y ella solicita de manera amable la reparación de la vereda en la calle Balmaceda con Pení frente a la iglesia ya que en ese lugar transita bastantes personas con diferentes capacidades al estar al costado del hospital por lo que se le agradecería solucionar el estado de este espacio público y si fuera posible contactar a esta ciudadana afectada y apoyarla desde el municipio de alguna forma de recuperación muchas gracias alcalde ok muchas gracias Pamela Salomé alcalde una consulta pero no en la buena onda cuando a los concejales le toca tiempo de incidentes el concejal tiene que hablar de cualquier tema en general o tiene que ser un tema específico a ver los concejales son libres de hablar lo que estimen conveniente ahora independiente de eso cada uno es responsable de lo que habla por lo tanto ahí yo no puedo coartarle a ninguno de los concejales primero lo que tienen que hablar segundo porque no sé qué es lo que van a hablar tampoco entonces por lo tanto es muy difícil y creo que en el juego de la democracia todos están en su derecho y cada uno será juzgado por lo que diga en caso de cualquier inconveniente que haya pero creo que pueden hablar de lo que estimen conveniente lo que pasa es que yo entendía no es que si es tema libre yo puedo hablar todo el rato de las cosas que me estoy pero yo me evocaba solamente a las cosas que la gente me pide en los territorios a veces voy a juntar de vecinos y cosas pero yo no sabía que se podía hablar de otros temas que nos tengan que ver con solicitudes que la gente nos hace en los territorios ya me queda más clarito alcalde quiero hablar solamente algunos incidentes tengo poquitos pero igual los quiero mencionar hace bastantes consejos atrás alcalde yo he solicitado que se mejore la fuente de agua de la plaza San Francisco acá en Balmaceda con Eduardo de la Barra y ayer pasé alcalde y realmente está funcionando como corresponde está entregando el moceamiento a nuestra ciudad yo creo que es un tremendo trabajo yo sé que esos materiales son caros además que la pileta es muy antigua y tiene que tener una intervención como corresponde yo sé que se demoraron a un año más o menos que vengo pidiéndolo y ya está funcionando yo felicito al departamento que está a cargo de estas obras pero también me gustaría que le pegara una miradita a la fuente de agua de la plaza España a la fuente de agua de la plaza Santo Domingo a la plaza Buenos Aires sería importantísimo alcalde que esta ciudad tenga esas piletas habilitadas porque el turista siempre quiere ver algo más y por qué no proyectar un espejo de agua como lo tiene Ovalle que es un tremendo una tremenda obra que tienen ellos alcalde solicito que se pinten los pasos peatonales en torno a la avenida Balmacén del sector La Pampa cuatro esquinas con Gabriel González Vivela ahí está el cruce del centro comunitario allá se están realizando muchas actividades donde los adultos mayores principalmente cruzan la calle así que sería importante alcalde se necesita colocar una paleta informativa de no botar escombros ni basuras en la calle Esmeralda con Juan de Dios Pení que lo mandan los vecinos también alcalde el parque del sector El Olivar sufrió un atentado los niños que son ahí un poco peruzones digamos una palabra fea quemaron el tablero de la luz de ese parque y quedó todo el parque sin luz yo entiendo que no es una labor municipal y tampoco le he hecho la culpa porque la gente lo primero que dice el alcalde los concejales no hacen nada no realmente eso fue a causa de las personas de la población entonces sería bueno alcalde que usted hablara con los muchachos de alumbrado público que yo sé que ellos son como mandor a aquel mago inventan cosas para solucionar los problemas ahí hay focos que quedaron buenos en el parque sería bueno si lo podemos adosar a los postes sacar alumbrado público para tratar de iluminar ese sector porque si bien no toda la gente causa problemas ahí no vaya a hacer cosas que algún día en la noche haya problemas con los niños existe un abuso ahí y realmente me complica el tema también hablando del olivar existe un parquecito muy pequeño abajo de la torre de alta tensión que me dicen que la municipalidad todavía a pesar del mejoramiento no está grabado a nombre de la municipalidad no sé que nace la mantención de ese parque tiene algunas piletas de agua que son para regar los árboles y tampoco están funcionando así que sería importante alcalde para que se pueda arreglar ese sector de las compañías necesitamos hablando de iluminación existe desde calle Colombia hasta Zorrilla algunos focos de la ciclovía se encuentran apagados alcalde porque chocaron un vehículo chocó lo dejó un poco chueco el poste y en la noche igual es peligroso estoy hablando también alcalde se requiere el sector de la pampa mister music cuatro esquinas una mayor intervención con los patrullajes que no sean solamente yo sé que el trabajo es hasta las siete y media ocho de seguridad ciudadana sería importante alcalde hacer un turno más extra en la noche donde la gente más necesita algunas cosas además alcalde existe un proyecto que la señora de la agrupación barrio del mar no recuerdo el nombre en este momento me está diciendo que en qué va el proyecto de mejoramiento desde las veredas las aceras desde el faro hasta la delegación municipal de la sector de la avenida del mar que estaba en carpeta y también si me pueden dar una respuesta concreta y clara sobre esa situación alcalde y por último alcalde también preguntar en qué va yo sé que soy más molestosa que la cresta ay perdón a veces no pero no es porque yo quiero es que la gente me pregunta qué pasa con esto qué pasa con esto otro y yo se lo comunico a usted alcalde acá en el consejo porque también hace bastante tiempo que vengo insistiendo qué pasa con la subida de colo colo alcalde la gente está esperando algo hermosear ese sector yo sé que no se puede intervenir con áreas verdes porque el agua usted me comentó que el cerro se estaba cayendo por el tema de la humedad que había ahí por el césped pero se puede levantar plazas secas alcalde se pueden colocar no sé estructuras de piedra quisco etcétera etcétera yo sé que existe mucha alternativa que no sea una plaza que se ocupe agua sino que en bajo consumo hídrico y hermosear un poquito la subida con lo colo la gente que va al aeropuerto siempre ve lo no bonito de nuestra ciudad sería importante alcalde que usted deje ese legado ahí con algo bonito ahí para nuestra ciudad como en aquellos años de los tiempos 90 80 cuando estaba ese Moai ahí muy pronto se va a encontrar con una sorpresa concejal me encantan las sorpresas y mientras más grande mejor no le garantizo lo segundo pero va a haber una va a haber una ya va a haber una intervención perdón pero me tenté la risa disculpe hay que tomarse las cosas con humor y a esta altura de la vida no totalmente de acuerdo ya muchas gracias Pamela un abrazo que esté bien Rayen Pojomosqui ya alcalde quiero comenzar partiendo y compartiendo también mi solidaridad y cariño para la familia Romario le quiero mandar un abrazo a Rolando y a César también y a los abogados y las abogadas que ya llevan ocho días en el juicio contra los cuatro militares acusados por delito de homicidio violencia innecesaria y lesiones contra estas tres personas y Romario asesinados a pesar de que los abogados de los militares pretenden invocar la ley Nain Ratamal acción que solo busca profundizar la impunidad que existe teóricamente en este país se sigue tratando de avanzar para lograr un poco de justicia en este país tan lleno de impunidad así que un abrazo ahí para los abogados las abogadas y las familias también por otro lado alcalde ayer fuimos invitadas a la mesa de diálogo sobre seguridad del colegio San Antonio donde se expuso una encuesta levantada dentro de la propia comunidad educativa que da cuenta de la sensación de inseguridad que viven en el sector específicamente el casco histórico y en estos colegios frente a esto y a partir de situaciones expuestas ahí mismo quiero solicitar se puede hacer limpieza en las mañanas de las afueras del colegio ya que nos comentan que al ingreso de la jornada se encuentran casi todos los días con botellas y malos olores algo específico que nos solicitaron ayer en esta asamblea obviamente hay más puntos que los vamos a enviar por otro lado quiero solicitar nuevamente se puede actualizar o más bien levantar un catástrofe por territorio ya de organizaciones sociales y justas de vecinos ya que nos encontramos muchas veces con organizaciones que no se encuentran registradas en estas listas del municipio y nos han manifestado por ejemplo que producto de esto no fueron convocados a las asambleas de los presupuestos participativos no tuvieron idea que esto se realizó así que solicito nuevamente ojalá se pueda realizar esta actualización y el levantamiento del catástrofe nos informan que hay algunas dirigentes que no les ha llegado la invitación a la actividad para celebrar el día del dirigente y de la dirigente social así que también pido por favor se pueda revisar esta situación ya que ahí nos han llegado varios mensajes el sábado nos encontramos con una dirigente de la parroquia San Marcelino que nos comentó una situación que a lo menos nos llamó la atención y esta dice relación con que desde la dirección de tránsito le solicitaron juntar 500 firmas para ingresar una solicitud para la construcción de un lomo de toro en el sector creo que es importante observar esto ya que sabemos que esto no es un requisito para hacer esta solicitud y los vecinos y las vecinas ahí se confunden así que sería bueno poder esclarecer esa situación porque por muchas firmas que tengan sabemos que no depende de las firmas cómo se priorizan los lomos de toro quiero también solicitar saber el estado en el que se encuentra el nuevo camión limpia fosa ya que sabemos que no está cumpliendo con su trabajo y esto es una necesidad muy sentida por específicamente el sector de Ceres por otro lado alcalde quiero aquí también compartir con ustedes específicamente la situación de la construcción de la sede La Esmeralda que hemos venido haciéndole seguimiento con fecha 8 de junio del 2016 según el decreto 233 se otorgó un permiso precario de ocupación de bien nacional de espacio público destinado al área verde del club adulto mayor La Esmeralda con fecha 21 de octubre del 2019 según el decreto 1850 se otorga un nuevo permiso precario con las mismas características de la anterior con el fin de obtener información comenzamos a coordinar conceptos en distintas acciones las cuales quiero detallar acá para que quede clarito a los vecinos las vecinas y al municipio el 17 de marzo solicitamos una reunión junto a la dirigente y aceptan el 21 de marzo se lleva a cabo la reunión en aquella reunión se denomina como de máxima prioridad el 31 de marzo recibo un correo donde se me indica que el proyecto fue enviado a revisión a la regional de la subdebre nuevamente el 5 de mayo recibo otro correo donde se me indica que efectivamente los errores fueron subsanados el día 31 de marzo y el 3 de abril fue enviada a revisión a nivel central a Santiago recibió observaciones el día 25 de abril estas fueron derivadas al arquitecto y se encuentran trabajando en ellas espero que durante la próxima semana estemos en condiciones de enviar nuevamente el proyecto de revisión ese fue el correo el 8 de junio con el fin de hacer seguimiento a los proyectos de CECLAN con CECLAN es que nos reunimos para ello y en esa oportunidad el compromiso fue que el próximo viernes 16 de junio del 2023 de este año se subirá nuevamente a la plataforma subterra 28 de julio vía correo electrónico se solicita información de CECLAN de este proyecto y aún no tenemos respuesta hoy siendo 9 de agosto del 2023 aún no tenemos información de la presentación en la corrección de observaciones definitivas así que es por esto que me gustaría saber en qué estado se encuentra ¿sí? es importante este proyecto porque lleva muchos años acá y lo queremos impulsar porque justamente es para un club de adulto mayor que son adultas mayores en su mayoría ¿sí? y para terminar quiero dar cuenta acá de la participación al curso Territorio Igualdad y Sostenibilidad herramientas para la planificación territorial con perspectiva de género al que asistí el 24 y 25 de julio en Viña del Mar como he sabido cada vez que asistimos a un curso o capacitación debemos dar cuenta de lo que aprendimos y de lo que compartimos en ese lugar en este caso comentar que este curso fue bastante rico en cuanto a experiencias aplicadas en municipios que impulsan la perspectiva de género como un valor central a la hora de repensar las ciudades es así como las alcaldesas Macarena Ripamonti de Viña Irasi Hassler de Santiago Erika Martínez de San Miguel Emilia Ríos de Yuñoa Javier Atoleo de Villa Alemana estuvieron presentes y además algunas representantes de la Municipalidad de La Reina y Cerro Navia cada una de ellas con sus propias propuestas y como han impulsado un trabajo que busque disminuir la brecha de género existente muchas veces no nos damos cuenta de ciertas cosas sin embargo cuando nos ponemos los lentes de género podemos visibilizar en el desmedro que nos encontramos las mujeres asumiendo por nuestra condición diferentes roles que van desde la tercera jornada laboral las labores de cuidado la sensación de inseguridad en espacios públicos violencia intrafamiliar entre tantos otros factores que influyen en el desarrollo integral de las mujeres así que quiero poner aquí nuevamente la urgencia de la ordenanza de acoso callejero pero también quiero relevar lo importante que es la ordenanza de lactancia materna considerando que la semana pasada fue la semana mundial de la lactancia materna y este municipio como muy pocos cuentan con esa ordenanza así que también quiero acá solicitar a pesar de que ya estoy haciendo unas gestiones se pueda también hacer una reunión con la liga de la lactancia de los SPAM y el municipio para que se pueda hacer la bajada de esta ordenanza y todas podamos manejar completamente esta ordenanza que es muy importante eso alcalde muchas gracias gracias don Feli Velasco gracias alcalde nuestra ciudad patrimonial 479 años voy a partir con un poquito de historia Vicente Zorrilla Sáenz que nació en 1823 fue serenense estudió nuestro querido Liceo Gregorio Cordobés fue regidor lo que hoy día sería concejal fue intendente fue diputado fue alcalde de la Serena participó en el sitio de la Serena y también tuvo una apertura y una participación importante en la batalla de los loros en la revolución constituyente de esa época un poquito de historia para recordar la importancia de la relevancia de nuestros actores regionales fue también empresario fue uno también como anécdota que dejó de las más grandes fortunas de la época no podemos borrar la historia hay que estar atento hay que hacer reconocimientos importantes pero no hay que borrar la historia de quienes fueron serenense y quienes han contribuido no porque no hayamos vivido en esa época no vamos a tener memoria sobre todo nuestra comuna patrimonial alcalde me llama la atención y me preocupa que no se hiciera ninguna actividad para el día del niño y de la niña este domingo recién pasado espero que se puedan hacer acciones tal como se hacía antiguamente donde muchos niños tienen la oportunidad de poder participar y poder compartir en tantas actividades de la infancia y de la niñez que son relevantes y que tenemos un departamento muy grande que realiza múltiples acciones y que sería bueno poder concretar y que lo tengo que manifestar acá ya que muchos ciudadanos me preguntaron y qué hizo la municipalidad o qué va a hacer pregunté no tuve respuesta espero saber si va a haber alguna actividad pronto y además que viene el día de la juventud este 12 de agosto aprovecho de comentar y pensando que la niñez, adolescencia y juventud va muy de la mano y hay muchos procesos también educativos que el municipio colabora pero que se echó de menos por parte de la comunidad una actividad como se realiza constantemente a lo largo de los años en temas de tránsito alcalde estaba revisando la licitación ahí y la entrega de la renovación de los pasos semaforizados de los pasos cebras y otras cosas ya hay un déficit que lo mencionamos en su oportunidad qué va a pasar con eso vamos a incluir nuevos recursos para mejorar para poner un caso puntual tuvimos una reunión en el mes de marzo con usted con los dirigentes de ahí de Puertas del Mar por el semáforo en libertad con Cruz del Molino se quedó de oficiar a la Seremia de Tránsito o a la OST quien tiene que ver con esos temas y mandando correo de no tener respuesta se nos mandó la respuesta recién en agosto pero que en julio se había oficializado cuatro meses después o sea cuál es el seguimiento y la prioridad de las necesidades en seguridad vial a poner ojo a poner acento en las soluciones y en las gestiones muchas veces las cosas no dependen del municipio y los fondos vienen de otras entidades pero no puede ser que cuatro meses después recién se oficie siendo que estuvo el director de tránsito ahí y que no sé qué tanto puede demorar mandar un oficio durante cuatro meses en relación también a ese mismo tema tuvimos una importante reunión con los dirigentes del sector rural con el delegado presidencial con el director de vialidad el Serem y en reuniones anteriores se habían comprometido con semáforos para hacer el Bellavista por todo el tema vial y en esa reunión esgrimieron toda la responsabilidad hacia el municipio y yo entiendo que los estudios de los semáforos y sobre todo en una ruta internacional como la 41 le corresponden al MOF entonces solicitaría formalmente poder enviar un oficio a vialidad y hacer las gestiones también con la UACT para ver el tema de los semáforos porque finalmente se pelotea a los vecinos y no se entregue información clara en ese mismo aspecto como lo solicité por correo y en este consejo solicitaría invitar al Serem de Obras Públicas ya que hay múltiples obras importantes significativas para la región y para nuestra comuna que no hay claridad si bien con usted alcalde participamos y con otras autoridades y dirigentes y vecinos de la región en la sesión especial del MOF del Senado con la ministra de Obras Públicas y toda su plana mayor en lo particular a mí me quedaron muchas dudas la Ruta 5 no tiene no ha tenido ninguna mejora se plantea el Bypass que puede ser una solución muy interesante pero a largo tiempo o sea 2026 y en adelante ¿qué pasa con la situación actual de nuestros vecinos? y sobre todo si las intervenciones del Bypass van a interferir en el humedal que va a tener que tener un estudio de impacto ambiental va a interferir en el Cerro Grande que va a tener que tener un estudio de impacto ambiental no se puede sobrepasar eso ¿qué va a pasar con eso? o sea la información independiente que vino la ministra que saludamos esa acción de descentralización se informan cosas y después se dice el municipio está a favor o está acorde pero yo entiendo que en las reuniones que participa el municipio solamente se le informa y no se les da la oportunidad para manifestar lo que ve los equipos técnicos y lo que manifiesta la ciudadanía entonces sería muy importante poder tener al Ceremia acá para que nos aclarara tiempo, plazos y soluciones en estos temas que son fundamentales el Transvía la Ruta 5 la Desaladora y tantos otros temas más que tienen que ver con el desarrollo de nuestra comuna y que a título personal yo sentí que en esa sesión se pelotearon temas hacia gobiernos futuros y no soluciones concretas el día de hoy en el tema del patrimonio alcalde 479 años es importante que demos paso y que podamos pedirle también a la autoridad regional y nacional apoyo para la recuperación de nuestra avenida de las estatuas donde hay obras grecoromanas pero también hay importantes escultores chilenos Lili Garáful y Samuel Román rayadas destruidas destrozadas y que no se hace nada no hay fondos ¿qué pasa con eso? esperamos que existan fondos en Santiago vemos que constantemente el gobierno regional está restaurando más de 100 fachadas y otras acciones y el daño patrimonial que hay acá es mucho más grande y no hay recursos no hay acciones no hay nada a diario los ciudadanos serenenses nos critican y nos manifiestan un llamado de acción a recuperar la serena en esos aspectos si bien los fondos vienen del gobierno central y la administración de la avenida de las estatuas es del consejo monumento algo tenemos que hacer alcalde creo fundamental en eso y muy breve alcalde estuvimos ahí en el colegio San Antonio la seguridad que manifiestan es un tema importante que podamos tomar acciones la limpieza de las calles y que lo hemos manifestado muchas veces y no hay solución en eso lo mismo nos dice el gremio patrimonial y también lo que pasa en la prostitución en calle Eduardo de la Barra con calle Mata y en Isabel Riquerme algo hay que hacer ahí ver esas situaciones que son a diario y en los colegios también que nos llegan múltiples reclamos y fotografías de esa situación por último alcalde hemos enviado cuatro oficios con nuestra ordenanza ya vigente de protección de los humedales y no hemos tenido respuesta votar basura en los humedales está prohibido para los ciudadanos que nos ven mandamos las denuncias con las fotografías las patentes y todo eso ingresar vehículos al sector del humedal está prohibido mandamos todos los antecedentes y también pescar en el humedal también está prohibido y están individualizadas las personas pero no hemos tenido respuestas y el último hecho de una situación de posible derrame de agua servida cosa que se tiene que investigar que no la podemos dar por certeza nos respondió formalmente que faltaban antecedentes cuando mandamos las fotos y todos los antecedentes ojalá podamos actuar y poder resolver porque las ordenanzas no son papel ni letra muerta tienen que ejecutarse es un humedal urbano que está protegido se han hecho esfuerzos para eso pero cuando hacemos las denuncias ahí quedamos entonces no esperemos más en esos aspectos al cante gracias don Camilo Araya muchas gracias bueno comenzar solicitando alguna retroalimentación que nos ha solicitado a los vecinos del sector La Pampa especialmente los vecinos de la población Cisterna Sur de Buen Pastor la Junta de Vecinos del sector de Covital de Vista Hermosa que nos preguntan por el estado del paseo La Raíz que está en en un está en una situación muy compleja tenemos gente que duerme hay gente de situación calle se está ocupando también como un espacio de baño público donde se van a botar incluso colchones basura es una cuestión que tiene muy complicado a los vecinos del sector La Pampa entonces en este recorrido que hacemos los concejales y concejala por las distintas juntas de vecinos especialmente aquellas que son del territorio de La Pampa que nos pueden insumar en qué situación se encuentra para poder también retroalimentar a los vecinos a las vecinas y a los dirigentes del territorio del sector sur también en esa misma reunión se nos ha consultado con la situación de la parcela 41 para saber en qué situación se encuentra porque entendemos que también ha sido un espacio que ha estado en un estado un poco precario por decirlo de alguna manera nos reunimos también con los vecinos del club deportivo con los dirigentes del club deportivo y vecinos también del territorio del pueblo El Romero también estuvimos visitando a la directora del jardín infantil a Viviana Calderón quien nos manifiesta que la posibilidad de poder no sé si la forma puede ser un proyecto de reconversión o en un proyecto futuro que se pueda ver con el en alianza con el gobierno regional para poderle realizar gestiones para que puedan tener nuevamente su cancha su cancha deportiva y la sede del club deportivo del pueblo del Romero para que sea considerado en un próximo proyecto de mejora también los vecinos de que tienen enfrente en el sector de las compañías que tienen enfrente lo que era la ex fundición Lambert nos señalan que ahí se quema basura que hay una persona que tiene tomada una persona que va le entrega basura y la quema entonces para que se pueda revisar esa situación y poder realizar las fiscalizaciones correspondientes por otra parte también consultar en este marco del presente año de la conmemoración del golpe cívico militar si como municipio vamos a tener alguna algún acto conmemorativo pero que sea desde el municipio o si finalmente nos vamos a sumar solamente a las actividades que se hagan desde el gobierno lo de las piletas que le iba a consultar ya lo señaló la consejera Pamela Salomé que con respecto a que estén activas nos reunimos con la junta de vicinos de esperanza número 16 del sector La Pampa Villelindio que nos solicita mayor presencia de seguridad ciudadana en el barrio los vecinos de Buen Pastor también nos manifiestan una situación muy compleja que ocurre en la esquina de Pampa Baja con seminario Pampa Baja con seminario un nuevo occidente que tránsito pueda revisar cuáles pueden ser las mejoras que se puede hacer porque un auto chocó contra la casa justamente el vecino que vive en esa esquina don Francisco y que están muy complicados los vecinos especialmente levanten esta solicitud la organización Amigos de El Buen Pastor y por último también sumarme lo que han señalado algunos colegas que nos han preguntado mucho los dirigentes de los distintos territorios con respecto a actividades que puedan que no se realizaron en el marco de de este mes que celebramos las infancias la niñez donde han visto que falta por parte del municipio poder hacer más actividades nos preguntan qué ocurre que nos puedan señalar que si acaso esto tiene que ver con un tema de presupuesto de voluntad que nos puedan retroalimentar a los concejales y concejalas para poder transmitir esto mismo a los dirigentes y a los pobladores que nos hacen estas consultas esos son mis incidentes muchas gracias don Luis Aguilera gracias señor alcalde hoy 9 de agosto se conmemora el día internacional de los pueblos indígenas en todo el mundo y creo que bien vale recordar como se ha dicho también recordar nuestra historia aquí nosotros no es que se haya descubierto este continente sino que este continente ya tenía muchos siglos y años de avance así lo testifican no es cierto la cultura azteca inca maya que tenían grandes adelantos en la astronomía en la agricultura en los sistemas de regalío de construcción los incas por ejemplo tenían asegurada la seguridad del ciudadano tenían la seguridad también de la alimentación y la vestimenta cosa que hoy día no hace tanta falta recordar todo el aporte que hicieron nuestros pueblos originarios al desarrollo de lo que tenemos hoy en día en el mundo y en nuestro continente aquí nada se ha descubierto sino que fueron encuentros de dos mundos donde los españoles recogieron también muchas experiencias en diferentes ámbitos tal como lo decía en la construcción en los regalíos en la alimentación en la economía en la astronomía en todo ello así que recordar hoy el 9 de agosto un aniversario más de esta conmemoración de los pueblos indígenas que debemos tenerla siempre presente quisiera también señor alcalde si pudiéramos nuevamente me imagino oficiar a la dirección de obra estaba hablando con los dirigentes del sector rural como don Eduardo Cox y otros dirigentes con respecto a la cuesta La Higuera la cuesta La Higuera todavía desde el terremoto que se encuentra aterrada con rocas y no se ha hecho el trabajo que corresponde de limpieza se le ha solicitado en reiteradas oportunidades ya que a ellos les corresponde y hasta la fecha no se ha hecho nada ahí han habido graves posibilidades de accidente y es muy grave la cuesta La Higuera que los lleva al mirante La Torre a Condoriaco a La Laja todos esos sectores que da la vuelta por Viñita Marquesa a veces es mucho más fácil venirse por esta cuesta que ir por Viñita Marquesa y tener que bajar por ese sector así que ojalá que pudiéramos oficiar para ver de una vez por todas que se puedan retirar esos esas rocas esas piedras que se encuentran a orilla del camino que producen mucha inestabilidad para los transeúntes y también los vehículos que transitan por ese sector vecinos de la colina alpino me reiteran y otros vecinos también me reiteran la posibilidad señor alcalde que pudieran poner mayor atención con respecto al parquecón si pudiéramos así como se han cortado un sinnúmero de árboles también replantarlos aquí se han hecho sistema programa de reforestación y hay que seguirlo haciendo para mejorar el parque que es uno de los espacios para nuestra comunidad que les permite juntarse con su familia y debemos tenerlo de la mejor manera posible al igual que el parque Pedro de Valdivia pasando también por Avenida Estadio en Cuatro Esquinas ahí en ese sector si uno baja de Cuatro Esquinas hacia abajo y dobla por la avenida Estadio el pavimento realmente está en pésimo estado en ese sector en ese cruce pésimo estado sobre todo bajando a mano derecha se ahí ya se produjo un accidente en Cuatro Esquinas la otra vez cuando está el lomo de toro y esto también podría producir un grave accidente ya que el pavimento los vehículos tienen prácticamente que detenerse para poder atravesar ese sector así que se ruega ver la posibilidad que pudiéramos ya que tenemos esa posibilidad de arreglar parte del camino que está en pésimo y en mal estado en Avenida Estadio con Cuatro Esquinas también señor alcalde quisiera manifestar porque hay que reconocer los hechos buenos también la delegación rural de la ilustre municipalidad de la Serena ganó dos importantes patrocinios en Europa y Centroamérica para digitalizar parte de la memoria de la cultura caprina de la comuna de la Serena que es tan importante para nosotros y que es una parte fundamental de la economía de todos nuestros sectores por lo tanto felicitar a la delegación rural por estos dos proyectos que ganaron a nivel internacional el proyecto se denomina Rostro del Secano Costero y es patrocinado por el instituto Hein Bolls dentro del programa Imágenes de de programa Imágenes de Latinoamérica el cual será presentado dentro de los objetivos del desarrollo sostenible 1 2030 dentro del octavo encuentro iberoamericano de desarrollo rural desde el 6 al 16 de noviembre de 2023 en El Salvador y el próximo año 2024 será presentado en la escuela de primavera de Kiev Alemania se trata de una iniciativa inédita en la región de Coquimbo para colaborar con el patrimonio cultural inmaterial de nuestras comunidades agrícolas así que me permito felicitar a nuestra delegación rural a sus profesionales que llevaron adelante estos proyectos estos dos proyectos que fueron reconocidos a nivel internacional en Europa y Centroamérica servirá de ejemplo y también además de enseñar cómo es el trabajo caprino de nuestros sectores rurales de la comuna de la serena felicitaciones eso señor alcalde lo otro lo hago llegar gracias todavía le queda en honor al tiempo en honor al tiempo muchas gracias bien muchas gracias a todos contra todo pronóstico terminamos 25 para la una con incidentes y siendo una tabla larga así que gracias y nos vemos en el próximo consejo chao buenas tardes chao a todos que lo pasen bien gracias gracias señor alcalde chao chao gracias chao chao chao